Quisiera rendir homenaje a Otto Mayer Serra, una de las grandes figuras de la musicología iberoamericana del siglo XX. También deseo decir algo sobre el concurso anual nombrado por él con el fin de perpetuar su legado. Otto Mayer Serra nació en Barcelona en 1904 y murió en México, Distrito Federal, en 1968. Su padre era un alemán de origen judío. Con posterioridad fue adoptado por la familia española Serra en 1934 cuando se hizo un ciudadano español. Mayer Serra estudió música en Barcelona pese a su previa inmersión en la corriente principal de la tradición franco-alemana. Trabajaba entonces como crítico de música y durante la guerra civil de 1936 a 1939 era empleado en el departamento de música del gobierno catalán. Bueno, en 1937 publicó su cancionero revolucionario internacional, colección de muchas canciones izquierdistas de la época escritas por Silvestre Revueltas y Rodolfo Altberg. Célebres compositores profundamente unidos a la política socialista. Colaboraba también con la revista Música publicada por el gobierno republicano. Fue en aquella revista donde publicó los primeros artículos españoles sobre el concepto de la sociología musical en torno de una sociología de la música. Y durante aquel periodo colaboraba en otras revistas como Hora de España. Sobrevivió el bombardeo de la ciudad catalana de Figueras en Girona, aunque se perdió gran parte de sus obras. Fue impensable para Maher Serra permanecer en España tras el triunfo de Franco en 1939. Perteneció a la abundancia de los intelectuales y artistas que huyeron de la España fascista para comenzar una nueva vida en México. Que había apoyado el gobierno republicano democráticamente elegido en su lucha contra el fascismo. Y cuyo gobierno socialista acogía a los refugiados de España. En México trabajaba como musicólogo y crítico musical para las revistas Últimas Novedades y Tiempo. Además, participaba enérgicamente en la programación de conciertos y servía como director artístico de la Orquesta de Jalapa. Uno de sus primeros escritos era Silvestre Revuelta, su vida y su obra, publicado en la revista Hoy. Este ilustre musicólogo hispano-mexicano había de hacerse uno de los primeros historiadores que escribió un estudio sistemático de la música mexicana del siglo XX. Su libro de 1947, Música y músicos de Latinoamérica, era quizás su obra principal y sigue considerándose como una de las fuentes más importantes de la música hispanoamericana. Publicó también un artículo sobre Manuel de Falla mostrando su interés permanente en la música española. En todas estas maneras dio un ejemplo a futuras generaciones de investigadores musicales que enfocaban el mundo iberoamericano. Recuerdo a un investigador en particular pionero del estudio de la música iberoamericana, Robert Stevenson. Nació en 1916 y murió en 2012, que figuraba entre los primeros que veían la herencia musical ibérica en términos globales. Pues era autor de libros clásicos, no solo sobre la música del Renacimiento español, sino también acerca de la música de México, del Perú y de los dominios Azteca e Incaica. Sus muchos libros abarcaban tales clásicos como Spanish Music in the Age of Columbus, Spanish Cathedral Music in the Golden Age, Music in Mexico, A Historical Survey, The Music of Peru, Aboriginal and Vice-Royal Epics, Music in Aztecan Inca Territory, and Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas. Siempre prolifico, Stevenson también publicaba y aportaba artículos y reseñas a la revista Inter-American Music Review, su revista, al tiempo de escribir literalmente centenares de entradas para varias obras de consulta, sobre todo el New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stevenson era profesor de musicología de la Universidad de California en Los Ángeles y dirigía numerosas tesis y disertaciones sobre una amplia gama de temas pertinentes al mundo ibérico. Como antiguo alumno de Robert Stevenson, yo solía pensar que él figuraba entre los primerísimos para escribir historias comprensivas de la música latinoamericana, pero lo menos en inglés, por lo menos en inglés. Con todo, hoy me doy plena cuenta y reconozco que Stevenson seguía los pasos de Otto Mayer Serra. Lo que aprendí de Stevenson sobre la herencia musical iberoamericana y el estudio de la misma era algo evidentemente abrigado y promulgado por Mayer Serra. Y eso se aplica si estudiamos la música de México, de España, de Filipinas, de Argentina y de Cuba. No estudiamos diversos planetas de un sistema solar musicólogo llamado Iberoamérica. Ni es posible ni deseable intentar comprender la música de México con independencia de la de España, ni la de Brasil, aparte de la de Portugal, ni la de la Asia Sudeste, aparte de la Iberia entera. Estudiamos un solo planeta musical sobre el cual están ligados todos los varios continentes. Necesitamos una aproximación holista que abarque todo el mundo iberoamericano, mundo que tuvo su origen en torno a 1500 y que formaba parte de la primera verdaderamente global economía cultural que se extendía de Manila a la capital de México, a Madrid. En 2003 se me nombró profesor ordinario de la Universidad de California en Riverside. Se me encargó la creación de énfasis en la musicología latinoamericana dentro del departamento de música. Hoy día, alguien llamado Walter Aaron Clark no parecería el candidato más indicado para semejante puesto, pero en aquel entonces había relativamente pocos musicólogos que se especializaban en la música latinoamericana. Había etnomusicólogos, de hecho, pero musicólogos históricos no. Aunque mi especialidad principal había sido la música de España, como guitarrista llevaba muchos años inmerso también en la música latinoamericana tras estudios con Jesús Silva, antiguo alumno de Manuel Ponce, y después de haber estudiado castellano en México. Había editado también un libro para la casa editorial Routledge sobre la música popular latinoamericana desde el texano hasta el tango. Así, pues, me propuse establecer un centro para la música ibérica iberoamericana, o the Center for Iberian and Latin American Music, que prestigiara a mi departamento en este terreno. Organizaríamos congresos y conciertos, instalaríamos un sitio web por motivos educativos, estableceríamos colecciones bibliotecarias especializadas, y fundaríamos una revista y participaríamos en el desarrollo de un programa doctoral que atrajera doctorandos altamente cualificados para hacer investigaciones avanzadas en este campo. Pero yo no podría hacer tanto por mi propia cuenta. A través de los próximos pocos años, contratamos a la musicóloga mexicana, Leonora Saavedra, que investiga música y política cultural en el México del siglo XX. Al etnomusicólogo Jonathan Ritter, que se especializa en música y política cultural en los Andes. A Rogério Budás, musicólogo brasileño, que se especializa en la cuestión de la música y la raza en el Brasil colonial. A Paulo Chagas, compositor brasileño de renombre internacional. Y recientemente a Xochitl Chávez, una chicana que se especializa en banda mexicana y su impacto diaspórico en los Estados Unidos. Dentro de los últimos 15 años, hemos atraído una gran cantidad de doctorandos de Europa y de las Américas y hemos invitado numerosos investigadores visitantes. Entre los participantes distinguidos en el programa de hoy, se destaca la profesora Jacqueline Ávila, que se doctoró en nuestro programa con gran orgullo nuestro. Y SILAM es el hogar académico del Grove Dictionary of Latin American and Iberian Music, publicado en un formato en línea por la prensa de la Universidad de Oxford. Yo sirvo como director de redacción y los ocho editores de áreas individuales abarcan a Leonora y Jonathan y Rogério de nuestra universidad. Además, fundé y edité una serie de volúmenes para la prensa universitaria de Oxford titulada Currents in Latin American and Iberian Music. Yo y todos mis compañeros, Rogério, Leonora, Jonathan y Xochitl, han contribuido volúmenes a esta serie o elaboran sus manuscritos a la hora presente. Con todo, una cosa que no había pensado en el primer momento era el patrocinio de un concurso. El Premio Internacional de Investigación Musical Otto Mayer Serra fue patronizado en 2008 por la Instrumenta Oaxaca, el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Fundación para las Letras Mexicanas, la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la revista Pauta. En 2010, Leonora me informó que el concurso Otto Mayer Serra había perdido su financiación y me propuso que la resucitáramos. Pudo recaudar los fondos y relanzar el concurso en 2011. Desde entonces, la Universidad de California en Riverside y el Centro para la Música Ibérica y Latinoamericana, SILAM, han convocado la presentación de ensayos para el Premio Internacional de Investigación Musical Otto Mayer Serra, otorgado anualmente a los dos mejores artículos sin previa publicación. Sobre cualquier aspecto de la música ibérica o latinoamericana, se otorgarán dos premios consistentes en $1,400 y $700 al primer y segundo lugar respectivamente. Habrá igualmente una mención honorífica sin premio monetario. Los dos artículos ganadores se publican en Diagonal en Ibero American Music Review. Pueden participar todos los autores, sean lo que fueran su edad, lugar de residencia, nacionalidad o disciplina. No importa. El jurado es nombrado por SILAM y está integrado por investigadores de reconocido prestigio internacional. La composición del jurado se hace pública hasta la emisión del fallo y su decisión será inapelable. La competencia ha aumentado su prestigio a través de la última década y actualmente atrae artículos desde Europa y las Américas. Me complazó recibir un correo electrónico del nieto de Otto Mayer Serra hace pocos años expresando su gratitud por el concurso anual en honor de su antepasado ilustre. Y pensamos seguir homenajeando el legado vivo de Otto Mayer Serra, un musicólogo, sui generis. Gracias por su paciencia y, lo siento, tres problemas técnicos, pero... Muchas gracias, Walter. Un gusto que nos acompañes y, sobre todo, pues que me hayas hecho favor de responder a esta solicitud que te hice ya hace un par de años de que nos platicaras sobre este importantísimo premio iberoamericano, ¿verdad? Otto Mayer Serra, que, bueno, a mí en lo personal me ha servido para crecer bastante. Yo nunca he ganado un premio, pero tengo los últimos cinco o seis años participando. Y creo que es un incentivo extraordinario este premio. Algunos artículos mandé, los seguí trabajando posteriormente y luego fueron publicados en algunas revistas internacionales. Así que yo creo que, aunque no ganemos, los musicólogos latinoamericanos y españoles, ¿verdad? Porque abarca también a España y Portugal. Aunque no ganemos, yo creo que es un gran estímulo para hacer investigación, lo cual, pues, te agradezco yo en lo personal y te agradecemos mucho, ¿verdad? El centenar de investigadores que cada año participamos. Muchas gracias, Walter Clark. Y ahora vamos a escuchar la presentación de un nuevo libro que, según entiendo, doctor Raúl Torres apenas va a presentarse, ¿no es cierto? Le cedo la palabra al doctor Raúl Torres de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por favor. Y hasta pronto. Sí, muchas gracias. Aquí ando. Sí, claro, apenas está en trámite su salida por lo mismo de la pandemia que nos pegó tan fuerte a todos los países del mundo. Y en México, bueno, pues, no es la excepción. Y se fue atrasando mucho su salida. Y, bueno, va a salir ahora como e-book solamente. Pero esperemos que en el corto plazo pueda ser ya un libro físico. Bueno, no sé si gustas poner la portada para que se vea. Y, pues, empezaré a platicar acerca de este texto. En realidad, fue una investigación que empecé hace muchos años cuando estaba estudiando la maestría en Historia. Y esa vez solamente consulté el Archivo General de la Nación, que está ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando decido empezar a trabajarlo como libro, empiezo a buscar otros repositorios que no habían sido consultados. Básicamente, la investigación se circunscribe al centro de lo que era la capital del Virreinato, de la Nueva España. Y que abarcaría los actuales estados de, bueno, la Ciudad de México y Tlaxcala, Puebla, Morelos, el Estado de México. Y un poco más, algunos documentos que se utilizaron de apoyo cuando nos hacía falta material para el centro de México, como Oaxaca, Michoacán y Veracruz. La idea principal de este texto era hacer visibles a los músicos indígenas, a los músicos indios. En realidad, lo que se había estado trabajando en México había sido básicamente el desarrollo de las capillas de música de las grandes catedrales. De hecho, mi primer libro, hablar sobre la música en la capilla de la Catedral de México en la segunda mitad del siglo XVIII. Habíamos trabajado esto, pero se había dejado como a un lado el trabajo de estos músicos indios. Sí se tenía, por parte de musicólogos y de historiadores, también se hacía referencia a su labor. Pero, desgraciadamente, no había como un estudio que abarcara diversos tópicos acerca de cómo se desarrollaba dentro del templo y fuera del templo las circunstancias que habían o que incidían en el trabajo de estos músicos. Entonces, lo que hice fue empezar a trabajar archivos parroquiales de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, de Tlaxcala. Archivos que habían sido clasificados, inventariados más bien por Agavi, pero que se habían quedado ahí. De hecho, llegamos a alguno de los archivos en la Sierra Norte de Puebla y el sacerdote nos decía que no había ido nadie en 10 años. Éramos los primeros que íbamos porque a nadie le interesaban esos archivos. Y resulta ser que esos archivos contienen información valiosísima acerca del trabajo de estos músicos. Sobre todo en lo relacionado con las cofradías y por los informes que los mayordomos de las mismas cofradías expedían año con año. Las cuentas, que a veces no están completas, están súper completas para el siglo XIX. Para el siglo XVIII no tanto, para el siglo XVII mucho menos, pero pues ahí íbamos como armando el rompecabezas poco a poco y de lo que íbamos encontrando. Quise hacerlo también a partir del concepto, no de pueblo de indios, sino el concepto que había rescatado James Lockhart en los nahuas después de la conquista, el concepto de altépetl o de ciudad extendida. Y sobre este escenario, ver cómo efectivamente estos músicos indios desarrollaron una serie de trabajos que son de su trabajo dentro de los templos, pero también fuera de ellos en las procesiones. Habían desarrollado su trabajo y me parecía muy importante reconocer y revalorar y rescatar esta práctica. La temporalidad que me marqué fue a partir del siglo XVII en vista de que la mayor parte de trabajos que se habían hecho sobre los músicos indios básicamente se remiten al siglo XVI. Lourdes Turren con la conquista musical de México y otros artículos de investigadores en Oaxaca para la Ciudad de México, pero que estaban abocados al siglo XVI. Entonces, por esta razón, mi idea central fue qué pasó después de este periodo fuerte de evangelización, cuál fue la dinámica que se siguió con los grupos, con estas capillas. En un primer momento con la idea basado en lo que habían dicho algunos musicólogos e historiadores basados en que cada pueblo tenía una capilla siguiendo a los cronistas que en el siglo XVI decían que se habían acostumbrado tanto los indios a la música que se habían, los frailes habían creado capillas en los pueblos. Cosa que desmentimos más adelante en el texto, pero en el momento inicial era lo que pensábamos. Y entonces empezamos a empezar a trabajar siglo XVII para ver qué pasó, ¿no? Y entonces vamos encontrando una de las primeras cuestiones que salta a la vista es que la Nueva España es un mosaico o era un mosaico de una gran diversidad y que lo que había encontrado acerca de estas generalizaciones que se decían para el siglo XVI y que pareciera que habían sido una constante en toda la época nuevo hispana, no había sido así. Y que además lo que pasó en Oaxaca realmente tenía muy poco que ver con lo que pasaba en Puebla o lo que pasaba en el centro del Virreinato. Y entonces por esa razón circunscribo mi investigación hacia espacialmente hacia el centro del Virreinato y temporalmente del siglo XVII a principios del XIX. Se me decía que por qué tanto o por qué tan gran temporalidad y decía y yo les contestaba que había sido así porque en realidad los documentos pues eran como agujas en un pajar. Los documentos en el Archivo General de la Nación y después en otros documentos que de manera sesgada hablaban de estos músicos por pleitos de tierras, por pleitos que tenían con los vecinos, por acusaciones contra los curas, por acusaciones contra los fiscales, contra los gobernadores. Entonces todo ello hacía que se empezara a recabar información que básicamente tenía que ver con la labor de estos músicos y no tanto con lo que se ejecutaba dentro de las iglesias. Que ese trabajo, bueno, el maestro Aurelio Tello ha rescatado algunos ejemplos sobre el tipo de música que se ejecutaba. A mí me interesaba más bien ver toda esta estructura que tenían estos músicos y cuáles eran los problemas que tenían para ejecutar su, para realizar su trabajo. En otro momento lo que empezamos a ver también es que efectivamente y que viene un poco a colación por esta idea de la autonomía que tenían los altepenios indígenas, semi autonomía, la poca injerencia que de pronto los españoles tenían al interior de la comunidad, como de pronto estos indios en algunas regiones podían ser explotados, castigados por los españoles, por los españoles, por los sacerdotes, perdón, por los propios gobernadores o el cabildo indígena, pero en otros, en otros entornos eran parte de ese cabildo, eran parte de la élite, de la élite indígena de los pueblos y tenían un gran poder dentro del mismo. Entonces había que clarificar esta situación. Por otro lado, me llamaba mucho la atención que se dijera que había, que en todos los pueblos había capillas y de pronto me encontraba yo, por ejemplo, el rectablo de la Virgen de Tamazulapan en Oaxaca, que iba a ser la portada del libro, pero como no se consiguió sacarle buena definición, pues se tuvo que descartar. Pero en este retablo, a los pies de la Virgen del lado derecho, hay una escena donde están celebrando una misa y justo al lado, al extrema derecha, están tres individuos, que uno está dos cantores y uno está tocando un bajón. Entonces decía, bueno, aquí no hay una capilla, aquí hay tres individuos nada más. Y justo cuando fui al archivo de la parroquia de Zumpango en el Estado de México, encontré un litigio donde los músicos tenían casi un siglo de haber hecho un contrato con la cofradía y de pronto un siglo después, uno de los mayordomos vio los documentos y dijo, es que los indios tienen que trabajar de gratis. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVI está estipulado así y los músicos, esa es una capilla de músicos, había poco a poco desestimado este contrato. Y entonces el litigio trata acerca de cómo vuelven a ser los contratos, las regulaciones. Pero lo interesante de esto es la respuesta que dan los indios acerca de cómo es su trabajo. Y de pronto dice, en este pueblo tenemos una capilla de una dotación de músicos y de cantores porque da a entender que el pueblo es rico y que se puede dar. Pero dice, no en todos los pueblos es así y por eso en algunos, que para mí es la mayoría, hay ternos músicos, es decir, tres individuos nada más. Los tres individuos que aparecían en el retablo de Tamazulapa en Oaxaca. Esto nos llevó a pensar a la hora de estar revisando los documentos, que efectivamente había que ratificar esta idea de que en Nueva España todos los llamados pueblos de indios tenían capillas de música. Y no, solamente los pueblos que tenían mayor caudal económico para poder mantener a una capilla. Y bueno, esto lo fuimos descubriendo poco a poco. Lástima que no se vio, creo que no se vio la portada. El libro efectivamente entonces trataría de ser una revaloración, una visualización del trabajo del músico indígena que dentro de su saltepet o dentro de su comunidad eran muy importantes, era fundamental. Y bueno, en otras partes del libro trata sobre los conflictos que, bueno, las formas de obtener recursos que son muy variadas desde a finales del siglo XVI, las cajas de comunidad, hasta el otorgamiento de campos de cultivo para los músicos, para algunos de los miembros de la capilla o para la capilla completa. Los conflictos que tenían con los curas, con los alcaldes mayores y corregidores, con otros vecinos. Y finalmente, el texto termina con un análisis que se sustenta en lo que los historiadores han llamado la estructura de la diferencia. Esto que significa que dentro de la estructura social de Nueva España hay un lugar determinado y cada uno sabe el lugar que le corresponde. Y los indígenas, los músicos indígenas lo hacen ver así cuando escriben en algunos documentos excluzándose de ir a las labores de los más iguales o del resto del pueblo porque, dice, nosotros hacemos una labor mucho más importante que el indio que va a sembrar. Nosotros no somos simples tequipanos, es decir, el que va a ser el tequio. Tenemos un trabajo que es dedicar, ahí está el, creo que se alcanza a ver, el texto, la portada. Nosotros tenemos un trabajo mucho más importante porque estamos dedicados al público. Entonces, lo hacen ver, hacen ver una diferencia con ellos, con el resto de los miembros del altépetl. Algunos, la minoría, porque son maestros de capilla, porque forman parte de los principales del pueblo, porque han sido diputados de cofradía, porque han sido miembros del cabildo, y por esa razón, bueno, tienen un lugar especial. Pero también los demás indios, los que son, forman parte de los llamados más iguales, de los que no tienen que ver con la antigua nobleza, que también se sienten diferentes por el hecho de ser músicos. Y esto, bueno, esto también se puede ver cuando uno revisa los documentos de la capilla de música de la Catedral de México, cuando llegan las voces y se quejan de que no se les está pagando tanto, porque ellos son los que verdaderamente forman la capilla de música, porque son los que llevan la voz, son los que trabajan más. Entonces, hay una diferenciación y que se da también dentro del entorno de los músicos indígenas. Y que, bueno, esto es algunas cosas de las que se pueden ver en este libro, este libro que es un pequeño aporte al estudio de estos músicos, preliminar todavía, porque hace falta más investigación, porque se les dejó a un lado y porque este texto trata de ser una revaloración del mismo, como ya dije antes, para que sea una forma de que otros investigadores se animen y puedan hacer en otras regiones, como el norte, por ejemplo, donde también hubo una fuerte impronta de estos músicos indios. Pero, bueno, no sé cómo ando con el tiempo. Un minuto. Un minutito. Bueno, pues, yo los invitaría. Este libro va a salir en e-book en dos semanas. Desgraciadamente, como sucede en todas las universidades, las imprentas están paradas porque los trabajadores no están yendo. Entonces, el texto físico va a tardar un poco más, pero ya como libro digital, bueno, va a estar disponible en dos semanas y, pues, para su discusión. Y, pues, pues, si me quieren mandar un mensajito ahí diciéndome la regaste en esto, para mí sería muy importante porque la discusión, pues, es lo que nos hace avanzar en este mundo de la academia y del avance científico. Entonces, bueno, por ahí dejaría mi correo. No sé si el doctor Díaz Santana lo pudiera escribir por ahí, mi correo, que es raúl.torres, raúl.torres, arroba, uacm.edu.mx. Ese es mi correo, por si desean hacerme un comentario acerca de este texto y de la forma en que fue construido. Pues, muchas gracias, les agradezco su atención y ojalá que alguno lo lea y que le guste. Gracias. Pues, muchas gracias, Raúl. Bravo, felicidades por esta gran contribución. Yo no diría que es una pequeña contribución. Qué modesto eres. Yo creo que es un libro que va a ser muy importante y estamos esperándolo para leerlo con todo gusto. Muchas gracias, Raúl. Ojalá que te puedas quedar un ratito antes de tus clases. Y, bueno, quería comentarles también sobre, para darle agilidad, ¿verdad? Ahora que comenzamos ya las mesas con el doctor Alejandro Mercado Villalobos de la Universidad de Guanajuato. Para darle agilidad a las mesas, les propongo que si tienen alguna pregunta, la escriban aquí en el chat y que cada uno de los participantes también, si nos hace favor, que vaya dejando en el chat su correo electrónico para que se pongan en contacto con él, ¿verdad? O ella y así darle más agilidad al coloquio. Entonces, bueno, comenzamos y inauguramos las mesas de diálogo, las mesas de ponencias y con un invitado de lujo que es mi estimado amigo Alejandro Mercado Villalobos de la Universidad de Guanajuato, quien, este, estás en León, ¿verdad, Alex? Adelante. Sí, aquí estoy en el campus León. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Voy a poner aquí el cronómetro. Tengo muy poco tiempo. Quiero agradecer y felicitar a Luis por, a Sonia, por siempre estar generando estos espacios para compartir nuestras investigaciones y precisamente como este coloquio se llama la investigación en las regiones de México, quiero compartir qué es lo que ha andado haciendo en estos tiempos de pandemia. Y resulta que el año pasado me invitaron a que si participaba en un libro colectivo que va a salir este año a finales sobre las primeras grabaciones realizadas en México por las compañías Víctor, Columbia, Edison. Y yo tengo, pues, ¿qué será? 15 años trabajando el tema de las bandas de música, la vida cotidiana, la fiesta, esas cuestiones, pero siempre me ha interesado las bandas de viento. Será porque hace muchos años toqué en las bandas de viento. Soy trompetista, todavía no le dejo hasta que ya no pueda, pero con mis inicios toqué, pues, 15 años en bandas de viento. Entonces, siempre se me quedó ese interés de trabajar las bandas de viento. Y yo, de estos años de investigación histórica, como historiador, siempre, pues, he estudiado el siglo XIX con la profundidad que me han permitido las fuentes y conozco los géneros, conozco los programas de los festejos en ciudades como la Ciudad de México, como Morelia, que es una ciudad que estudia a profundidad, como León y Guanajuato, en el Bajío. Y conozco los géneros y conozco los programas, pero nunca había escuchado la música. Y entonces, este ejercicio fue de estar revisando, consultando en la medida de lo posible y en línea, pues, las grabaciones de estas bandas que están en la Fonoteca Nacional. No fui a la Fonoteca, pero gente de ahí me facilitó varias de estas primeras grabaciones llevadas a cabo entre 1905 y 1910, más o menos aproximadamente. Hay algún registro que habla de que un aire nacional grabó la banda de artillería de la Ciudad de México en 1904. Y entonces, pude escuchar cómo sonaban las bandas de viento y fue revelador. Yo fui varios años músico de la banda del Estado de Michoacán, la banda oficial del gobierno. Y todo ese repertorio que yo había leído en la prensa de la época, la pude analizar. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Pues, ¿qué encontré? ¿Cómo escuché estas músicas? No solamente la Fonoteca Nacional fue mi referencia o mi sitio, sino también la Universidad de California, en Santa Bárbara, que en línea tienen su repositorio y que pueden escuchar también estas músicas mexicanas. Y una de las cuestiones que trabajo en este texto del que les comento, es precisamente la transición de estas bandas de armonía a las bandas con instrumentos modernizados. Pero bueno, comentarles que de mis investigaciones, pues, los que trabajamos, esto no es un secreto, pero sí comentarles que hacia mediados del siglo XIX en México, sobre todo en la época de la República Restaurada, las bandas de viento, pues, tienen un boom, proliferan en prácticamente todo el país. Y podemos encontrar en distintos lugares de México, de norte a sur y este a oeste, bandas de viento, tanto municipales como estatales o de los destacamentos militares federales, o incluso bandas de viento pertenecientes por iniciativa privada. Sin embargo, en estas primeras grabaciones de viento, de bandas de viento de estas compañías, Edison, Columbia y Víctor, pues, yo distinguí tres bandas de viento, preferente a la Ciudad de México, que tenían sede en la Ciudad de México. Y esta es la banda de zapadores, dirigida por Miguel Ríos Toledano, la banda de artillería de la Ciudad de México, dirigida por el capitán Ricardo Pacheco, y la banda de policía de México, que dirigía ni más ni menos que Belino Presa, quien fue uno de los grandes directores y compositores de banda de viento. Prácticamente, del repertorio actual que se ejecuta en las ceremonias cívicas, siempre ejecutan algunas de las piezas del maestro Belino Presa, ya sea Colegio Militar, Cuarto Poder, o la extraordinaria marcha Belindas Mexicanas, Sancuel también compuso una marcha llamada Porfirio Díaz, que obviamente por esa no se ejecuta. Entonces, estas tres músicas son las que aparecen en las grabaciones iniciales de las compañías. Seguramente ustedes ya saben, porque han sido investigadores de las músicas y los músicos, pues que en 1878 Edison patentó el fonógrafo, enseguida Berliner patentó el gramófono, y de esta indagatoria que hice, pues también me llevó a consultar la prensa, y pude darme cuenta que ya en el segundo quinquenio de la década de 1900, en México empezó a darse un importante flujo comercial de estos aparatos de música. Estos aparatos no solamente se vendían, también se ofertaban, se rentaban o se hacían rifas para estos aparatos, y hay un importante comercio musical que se hace evidente en la prensa de la época. Ahorita no tengo una presentación, pero realmente está en poco tiempo que no pudiera extenderme más, pero sí quiero comentarles que de esta investigación pude darme cuenta de lo rápido que se hizo una comercialización en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, porque ahí estuvieron las compañías. De hecho, en 1903, Harry Osoy visitó México y tiene un diario donde narra todas estas... Él trabajaba para la Edison, narra cómo estas compañías empezaron a hacer sus empresas en México, y entonces en la prensa se empieza a mostrar esta diversidad, este comercio de aparatos para escuchar música, y también en la prensa se puede ver la música que se vendía, los orquestas, las bandas, los duetos, y todos los grupos que también ofertaban la música. Esto realmente es de llamar la atención porque en muy pocos años, en 1903, que empezó la primera incursión de estas compañías, y principalmente en 1904 y hacia 1910, que se da una muy ágil grabación, pues solamente hay registros de cientos de piezas que se graban en estos años. Es realmente sorprendente la forma en que esto creció. Pero yo les quiero hablar de los géneros, porque eso también me llamó sumamente la atención. Hay tres grupos de géneros que vemos. Primero, hay una tradición de estas bandas ejecutan y graban la música europea, que proviene precisamente de la herencia decimonónica. Como bien saben, en todo el país el modelo cultural impuesto fue el modelo que las élites culturales y políticas importaron de Europa. Y entonces hay oberturas, áreas de óperas, fantasías, valses, chotís, mazurcas, pero ya aparecen también pasos dobles, danzas y polcas. Y esto no es de extrañar, pues es justamente la música que se ejecutaba a lo largo del siglo XIX, que en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo el portiriato, la vemos por todas partes. Sin embargo, destaca en las grabaciones, destacan los signos y las marchas militares, lo cual corresponde al culto al héroe. Entonces, de estas grabaciones, de estas bandas de viento, destacan muchísimo las marchas militares, la de Félix Díaz, la de Porfirio Díaz, y infinidad de marchas que son parte importante de todo este repertorio. Por otro lado, algo que destaca también en este repertorio, y eso es muy interesante para esta primera década del siglo XX, y es la música nacional. Y no es un concepto que yo esté acuñando. Hay, en la Fonoteca Nacional, hay por lo menos cuatro aires nacionales que yo pude consultar. Y estos aires nacionales nos están mostrando un México, diría Guillermo Filbatalla, ese México profundo, porque estos compositores que vienen de una herencia europea, se están preocupando también por recoger el sentir de las comunidades y el sentir de los barrios de las ciudades. Es decir, estos aires nacionales ya son el germen de ese nacionalismo que habría de explotar Emmanuel M. Ponce y luego en el periodo post-revolucionario. Entonces ya vemos aquí cómo este repertorio también tiene que ver con el sentir de las regiones y con el sentir de los sectores populares. También en las grabaciones hay jarabes, hay fandangos, ya hay danzones y boleros, y dos formas norteamericanas, el two-step y el cakewalk. Es también interesante ver esta transición del siglo XIX, de toda la música de corte europeo, de concierto, pero ya también vemos nuevas formas. De hecho, acá en Guanajuato, en un estudio que hice sobre León, Guanajuato, en la prensa muy conservadora, se quejaban, un editor de un periódico en León, se llama El Pueblo Católico, y se quejaban de que en un hotel, en el centro de la ciudad, lo que hoy es la Casa de Cultura Diego Rivera, se quejaban de que ponían un fonógrafo en las tardes y ponían estos ritmos norteamericanos que eran como del demonio o algo así, decía el editor. Estamos viendo una transición de un México decimonónico a un México que se abre hacia el futuro. Entonces, de manera muy apretada, les he compartido, disculpen los traspíes, pero tengo el cronómetro aquí y me está comiendo. Quería comentarles que a lo largo de cerca de siete meses estuve revisando fuentes, estuve escuchando todas estas piezas, escuché infinidad de piezas, las analicé, las disfruté y se los dije de manera muy rápida. Espero que cuando esté el libro, es un libro colectivo que fue invitado por gente de la Fonoteca Nacional y ahí va a venir este trabajo que precisamente tiene que ver con las grabaciones de las primeras grabaciones de bandas de viento en México. Y también decirles que esto me animó muchísimo porque ahora estoy haciendo un trabajo sobre Belino Presa, que es uno de los que yo considero como músico que soy, pues será uno de los mejores compositores en la historia de este país. Y pues ya con eso, porque ya llevo 11 minutos con tres segundos. Y les agradezco y disculpo por lo apretado. Y ojalá y Dios quiera y el año que entra podemos estar en Zacatecas de manera presencial. Sí, muchas gracias Alejandro. Sí, esperemos verte por aquí muy pronto y felicidades por este libro que vas a presentar. Y Alejandro, pues también participa en el segundo libro que se va a publicar, que fue resultado de este coloquio, que va a publicar la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Más o menos dice que para fin de año va a estar el libro en digital con acceso abierto. Va a ser un libro en el que participamos pues una docena de investigadores de los coloquios anteriores. Y bueno, la invitación es para los que participan hoy por primera vez que preparen su texto y lo envíen para que sea evaluado, ¿verdad? Y una posible participación en una publicación en el tercer libro de la investigación musical en las regiones de México. Y bueno, le damos la palabra ahora a otro buen amigo, Pablo Suárez, quien es estudiante del doctorado en la Universidad de Guanajuato. Pablo, ya estás por aquí. A ver si está aquí en la lista. A lo mejor salió porque sí vi hace rato que él entró. Pablo. Hola, hola, profe. Buenas tardes. ¿Me escucho? Hola, Pablo. Buenas tardes. Adelante. Estoy intentando compartir pantalla. A ver si me deja poquito. Como siempre tenemos así como un poco de problema en la presentación. Pero bueno, con el internet. Profe, ¿me puede confirmar de que se vea? Sí, ya lo vemos, Pablo. Aquí vemos tu pantalla. Sí. Excelente. Bueno, primero que nada, como siempre, agradecerle a usted y a la doctora Sonia por este evento, que creo que al trascender la quinta edición, que fue como la primera versión en línea, y ahorita ya estar en la sexta edición, creo que se va consolidando Zacatecas como una plaza importante para impulsar la investigación musical desde las regiones. Y yo, como siempre, lo felicito y lo apoyamos desde acá, desde Guanajuato, en lo que podamos. En la tarde de hoy les traigo un tema sobre iconografía musical y cultura cubana, en el caso específico, mi objeto de estudio son carteles de cine cubanos que fueron expuestos acá en el Museo del Pueblo de Guanajuato durante la pasada edición del Festival Cervantino de América. Como les comentaba, la sede fue el Museo del Pueblo de Guanajuato. Realmente la pasada edición fue una edición virtual por razones de la pandemia, pero ya habían llegado muchas de las exposiciones de artes visuales. Estuvo dedicado a Cuba como país internacional y a Coahuila como Estado de México invitado. La exposición estuvo desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021, pero ahorita todavía la exposición puede visitarse en la sala de exposiciones temporales del Museo del Pueblo, puesto que no han podido regresarla al acervo de Coahuila. Y es muy interesante porque ellos logran rescatar muchos carteles del cine cubano que forman parte de la colección del patrimonio artístico coahuilense, gestionado por la Secretaría de Cultura de dicho estado, para, fundamentalmente, y lo dice en la curaduría, dar testimonio de la evolución del diseño gráfico cubano en una época determinada, postrevolucionaria, de 1959 a 1991, y hablar de la vanguardia artística. Me llamó mucho la atención porque de los 28 o 29 carteles del cine cubano, habían tres que poseían evidencias de iconografía musical. Estos son los tres carteles, Las Parrandas de 1979, el Danzón de 1980 y Leo Iraker en 1980. A raíz de identificar estos tres exponentes de la iconografía musical cubana vinculado a los carteles, salieron a relucir varias preguntas. Uno, qué tipo de iconográfica podíamos utilizar o encontrar en dichos carteles, qué carácter informativo tiene o carácter documental, qué grado de confiabilidad le podíamos otorgar a dichos carteles, como fuentes de una cultura específica en un espacio temporal y en un contexto dado, y por tanto, empezar a deconstruir los posibles significados que podíamos acceder sobre la música cubana a través de estos carteles y explicar en alguna u otra medida circunstancias específicas de contacto entre los diseñadores, los directores de los documentales y la cultura cubana de final de la década del 70, principio de la década del 80 en el archipiélago. Para esto, utilicé tres herramientas fundamentales. Una como herramienta exploratoria, que es de la doctora Rubina, que habla sobre identificar las evidencias iconográficas, determinar su carácter y estipular grado de confiabilidad. Después he hecho en mano un poco de este análisis tripartito que todos conocemos de Panofsky. Y después me interesó mucho abordar un poco cuestiones sobre los estudios sociales de la música a partir del eje cognitivo corporal que propone Hernández en el 2000 Oscar, que es un musicólogo colombiano, en el 2012, en dos áreas fundamentales. Las preguntas que él se hace sobre el contexto de contacto y la circunstancia y el cuerpo y las reacciones corporales de dichos exponentes visuales. En un análisis escueto, hay que hablar que de estos tres carteles, uno es de Reborio, que es de Las Parrandas, y dos son de Ñico, el Danzón, Iraquere, Leo. Los años de publicación de los carteles no coinciden con los años de los documentales porque Las Parrandas, el documental, es de 1977 y se viene a comercializar o a difundir en el circuito del ICAI dos años después para 1979 y es cuando se lanza el cartel promocional. Y el Danzón e Iraquere, Leo, son documentales de 1979 y se lanzan un año después en el circuito de difusión audiovisual de la isla. La técnica que utilizan los tres es la técnica de serigrafía, los directores son tres directores diferentes de material audiovisual y los géneros sí coinciden que son géneros documental. Esto es muy interesante porque ya no es la primera vez que se dice desde México como plaza de conocimiento musicológico que hay que ir a revisar esos documentales que se hicieron en la década del 60, del 70, del 80 y que aún hoy se están haciendo en el país y en otros países latinoamericanos como fuentes de información etnográfica o como fuentes de información musicológica que nos permitan acercarnos a sujetos creadores. Entonces, en Cuba hasta ahorita no se han abordado como fuentes de información dichos documentales, pero habría que hacerlo en algún momento cuando podamos acceder a ello. Para aplicar un poco los resultados de la metodología de Rubina, hay que decir que el tipo de evidencia fundamental son las evidencias musicológicas, quiere decir que nos hablan de las prácticas musicales en un contexto determinado y las evidencias de tipo antropológica. No encontramos evidencias de tipo teológico filosóficas en dichos tres carteles y eso nos habla y nos ratifica de la ideología que estaba primando en la isla en la década del 70. El carácter de las evidencias tienen carácter probatorio, complementario y específico, quiere decir que pueden ser fuentes primarias de información para realizar investigaciones de tipo de iconografía musical. También pueden ser tomadas como fuentes secundarias para elaborar otro tipo de discursos investigativos y una de ellas tiene un carácter muy específico como es el caso de las parrandas. Y por tanto, yo le otorgo un grado de confiabilidad intermedio a dicha fuente. En aras de aprovechar un poquito el tiempo, voy a resaltar lo más importante. Lo más importante en el caso del cartel de las parrandas es esta parrandera representada en este tipo de fotomontaje, donde prevalecen los colores primarios y por supuesto las líneas rectas, los puntos de bola, que en algún momento nos puede estar conduciendo a estos trabajos de plaza de las parrandas, que es solo uno de los momentos performativos de dicha festividad. Recordar que las parrandas, un vestigio importante que se tiene desde 1871 como una práctica escénica del centro del país, una práctica festiva. En el 2013 fue declarada Patrimonio Inmaterial Nacional de Cuba y en el 2018 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el caso del danzón, aquí les voy a hablar un poco del danzón cubano, en tanto tenemos todavía esta dicotomía entre Cuba y México. Prevalece lo figurativo, también prevalece los colores primarios y la textura visual y lo que tenemos representado realmente es el zapato de un bailador del danzón. Con esto salude a un segundo momento del desarrollo del danzón en este diseño del zapato que es de 1920 y se hace un énfasis en lo lúdico y lo festivo, quiere decir en el baile. Entender que el primer danzón cubano está datado en 1879 y este cartel lo publican a raíz del documental que se hace un siglo después, en 1979, cuando se quiere festejar el centenario del primer danzón cubano datado. Y hay que decir que en el 2013 el danzón como expresión músico-danzaria fue declarado Patrimonio Inmaterial de Cuba. En el caso particular del cartel que está dedicado a Leo Iraquere, por supuesto nos habla del gran Leo Brower, que muchos de ustedes que son guitarristas lo conocen y la trascendencia que ha tenido para la cultura latinoamericana en general. Pero también nos está hablando de Iraquere como un importante de jazz latino, a veces no tan conocido, pero exponentes como Chucho Valdés, Paquito Rivera, Arturo Sandoval y muchos otros grandes músicos que han hecho carreras fuera del país pertenecieron como célula gestora de este grupo. Desde el punto de vista iconográfico, creo yo que es uno de los más ricos para construir esta práctica musical por los valores simbólicos que tiene. Porque no solo está representado una guitarra, también está representado el parche de un tambor y de esto sale o emana como si fuera un arco iris. Y esto nos habla del sincretismo, el mestizaje, los procesos de transculturación que se dieron a lo largo de las prácticas musicales en Cuba. Acá, si fuéramos a profundizar, se pudiera hablar también de mistura entre lo popular y lo tradicional, la tumbadora como eje de lo africano, mientras que la guitarra como eje de lo hispano y cómo el mismo cartel está hablando de esa trascendencia de buscar una música nacional cubana a través de la representación. Para aprovechar el tiempo que ya casi se me está acabando, yo quería cerrar un poco con estos contactos o con estos contextos, porque estos carteles no surgen de la nada. Si bien surgen a raíz de un proceso de los documentales, hay que reconocer que surgen o se producen a partir de estrategias institucionales que varios musicólogos, que les pongo la bibliografía después, han podido, pudieron identificar que se dieron en la década de 60 y de 70 para estatalizar la música popular cubana. Estrategias que van desde la edición de repertorios musicales por la empresa de grabaciones y reproducciones musicales de Legren, grabaciones sonoras de artistas, como fue el caso de los primeros discos Long Plane, ya que el profe Alejandro Mercado estaba hablando de ellos, los primeros Long Plane de Irakere, los primeros Long Plane de Leo Brauer, la realización de programas de radio, el fomento del movimiento de artistas aficionados y ejemplo de esto son las parrandas y el danzón, la documentación de grupos portadores de lo nacional como pueden ser las parrandas, escultores de la música popular como pueden ser el danzón y por supuesto la consolidación impulso de las asociaciones de artistas profesionales. Ya concluyendo, por supuesto, estos tres carteles nos aluden y nos llevan siempre a lo idílico, lo lúdico y lo festivo con lo que se han relacionado expresiones de la música popular. No alude a lo serio, nos deja en un plano de lo lúdico y de lo festivo que siempre nos ven a los cubanos. Esta es parte de la bibliografía que utilicé en la presentación y acá les dejo un enlace por si quieren checar de un enlace de una galería virtual que hemos podido armar donde van a poder ver los carteles a detalles y van a poderlo destacar y referenciar. Profe, sería por mi parte todo. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo, un gran abrazo y muchas gracias además por haber compartido en la Universidad de Guanajuato este evento y hoy tenemos, bueno, la participación de varios compañeros y compañeras de Pablo de la Universidad de Guanajuato quienes nos están hablando de iconografía musical. Un tema que es muy poco tratado por los músicos, ¿verdad? Casi siempre los que estudian iconografía musical son gente relacionada con artes plásticas, ¿verdad? Y es muy raro que un músico se acerque a la iconografía, por lo cual se me parece muy valioso, ¿verdad? Entonces, la participación ahora, el turno toca a Silvia Galván, precisamente de la Universidad de Guanajuato, que ya está también por aquí. Silvia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Silvia, buenas tardes. Compartiré pantalla. Hola, Silvia, buenas tardes. Ahí ya lo vemos, Silvia. Este, ¿ya se puede ver la pantalla? No. Ah, ok. Al menos yo no. Yo ya lo veo. Sí, yo también ya lo estaba viendo, ya no. ¿Ya? Sí, estaba cargando. Ok, volveré a... No sé si ya lo puedan ver. Ahí está, sí, ya lo vemos, iconografía de Chava Flores. Ok, bueno, mi tema es acerca de la iconografía de la discografía de Chava Flores. Me presento, mi nombre es Silvia Patricia Galván Aldaco, estudio la licenciatura en música y musicología en la Universidad de Guanajuato. Me encuentro en séptimo semestre y este es uno de mis trabajos acerca de iconografía. Bueno, utilicé la metodología de Erwin Panofsky, que es una tripartita. En la primera, lo que significa, lo que tenemos la significación primaria o la natural, que sería la descripción pre-iconográfica. En la segunda, la significación secundaria o convencional, que también es el análisis iconográfico. Y por último, la significación intrínseca, que es la interpretación iconológica. Estas tres, pues las voy a aplicar en cada uno de los siguientes discos que tiene Chava Flores. Bueno, Chava Flores es un conocido cronista de la Ciudad de México, famoso en los años 60. Él vivió en barrios muy populares, colones muy populares de lo que fue el Distrito Federal. Por lo que siempre quiso, como plasmar en cada una de sus canciones, todo lo que vivió, etcétera, etcétera. En cada una de sus canciones habla muy bien de todo ese contexto que estuvo viviendo entre pobreza, cómo pudo sacar a su familia adelante, etcétera. Todo lo que vivió, pues que precisamente no es, pues, en condiciones favorables. Pero siempre vio todo con un gran humor. Precisamente como aquí tenemos en el primer disco, que se llama Del Buen Humor, con las canciones y la voz de Chava Flores en 1977. Salió este, es la portada. Y del lado derecho tenemos la contraportada. Podemos observar, pues, para empezar, que es como una caricatura de una persona en la calle, descalza. Podemos observar a un lado las casas, como eran el tendedero en la parte de afuera, el piso, los niños caminando por la calle. El señor, que se puede observar en esta imagen, pues precisamente va una botella, ¿no? Y lo que va con el análisis, que el contexto de todas estas canciones. En este disco viene una muy popular, que creo que es de las más significativas de Chava Flores, que se llama Sábado Distrito Federal, en la cual, pues, engloba todo lo que era un sábado en el Distrito Federal. Hablar de todos los puestos, etcétera, que se encontraban, lo que las personas hacían saliendo, no sé, por ejemplo, de los trabajos que se iban y se tomaban un pulque, que eran muy famosos los pulques allá en México. Este, habla de cómo, pues, algunas personas saliendo lo que les pagaban, estas personas que, albañiles, iban saliendo y tomaban un pulque, pues, cómo era toda la vida. En el siguiente, tenemos Canciones Cómicas, que está en 1989. Habla de canciones mexicanas y, pues, habla mucho de cómo es la vida en México, etcétera. Trata de utilizar siempre en sus canciones una secuencia de dos cuartos, tres cuartos. Siempre usa ese tipo de, en sus canciones, y, pues, así lo plasmó. Aquí, en otro disco, es Mi Barrio, en 1988. Y, como pueden ver, por ejemplo, aquí viene la canción que se llama La Casa de la Lupe, que esta, en particular, me parece también cómo trató de plasmar mediante sus canciones, cómo llevar un pequeño paisaje y nos lleva a esos rincones del Distrito Federal, como lo puede ser en la canción de La Casa de la Lupe, pues, habla de los artículos que se encontraban, las lavadoras en la casa, todos los, las carpetitas que se usaban antes en las, en los burós y todo eso. Hablar el idioma de Chao Flores, siempre habla con humor, habla con, pues, hasta de cierta forma, habla con un poco de albur en sus canciones, pero lo lleva de una forma cómica. Y es así como en cada una de las portadas que les he mencionado, pues, se puede mostrar que son caricaturas. Y es, yo creo que lo que las portadas de esta persona quiere decir es transmitir su esencia, el humor con el que vio cada una de sus canciones, las compuso, que también compuso muchas canciones para muchas personas, como Cri Cri, Pedro Infante, muchos personajes grandes, incluso del cine de oro, pues, fueron los que interpretaron sus canciones. Fue muy conocido por ser el cronista, hablar de, de precisamente, de toda esta situación, de los billetes de lotería muy famosos, como aquí podemos ver en la portada de Mi Pueblo de 1990. Habla de varias canciones, cómo era el Zócalo en aquel entonces, también, cada una de sus canciones y estas portadas nos pueden llevar a esa realidad de aquellos años en los que Chava, pues, compuso sus canciones a través de una realidad que vivía. Y, pues, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, Silvia. Estaba acá tratando de arreglar lo de la cuestión que algunos no pudieron ver tu pantalla. Si nos pudieras subir aquí en el mismo chat, Silvia, por favor, el PDF, si nos lo compartes, para los que no pudieron ver la presentación. Si está en PowerPoint, es muy pesada, pero si nos la puedes cambiar a PDF, subirla aquí en el chat para compartirla con los demás. Te agradeceríamos mucho. Ah, claro. Enseguida se los comparto. Sí, muchas gracias, Silvia. Muy interesante. Y ahora damos el turno a Ulises Salazar Rosales y José Ignacio Maldonado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Y va a comenzar mi compañero Nacho y voy a continuar después. Dale. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, la presentación de la que nosotros vamos a hablar lleva por título de los guajes a las trompetas, proceso de transformación en la tradición musical en Escobillas, Michoacán. Bueno, pues, el área geocultural donde enfocaremos la siguiente presentación es conocida como los balcones de la Tierra Caliente. Es una subrección perteneciente a la extensa región de la Tierra Caliente formada por varias cañadas que van desde elevaciones de 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 1,800 metros y pues cuenta también con diferentes ríos que descienden en el río Balsas. Después, es la transición de la Tierra Caliente en dicha subrección. Es compartida entre los municipios de Turicato, Tizio, Tacámbaro, Ario de Rosales. Entonces, en este municipio de Ario de Rosales se encuentra el rancho de las Escobillas, donde si bien las prácticas culturales de sus habitantes son compartidas con la gente de la Tierra Caliente, pues ellos se asumen pertenecientes a la región de la Tierra Fría. Bueno, este documento que les presento es el acta de nacimiento de un músico tradicional que se llama Francisco Ramírez, quien este año cumplió 99 años de edad y tuvimos la oportunidad de asistir a su fiesta de cumpleaños. Y pues lo que nos dice es que en la villa de Ario de Rosales, a los dos días del mes de abril de 1922, siendo las 10, Román Ramírez, domiciliado en el rancho de las Escobillas, presentó en este juzgado a un niño nacido el 29 de marzo en una casa del mismo rancho, a quien puso por nombre y apellido Francisco Ramírez, hijo legítimo del compadeciente y de Sebastiana Árciga. Bueno, don Francisco Ramírez, pues es, como les mencionaba, un músico tradicional que tuvo la oportunidad también de tocar con otros músicos de la región. Uno de ellos fue don Odilon Aguilar, que entre la tradición musical de los ranchos de los balcones de la Tierra Caliente, pues se caracteriza por la ejecución del jarabe como género musical dancístico. Bueno, pues él nos mencionaba que entre la instrumentación tradicional con la que él llegó a tocar, pues estaba integrada por la armonía, por el toloche, por el chelo, instrumentación que cayó en desuso y que ahora solamente se mantiene el tololoche. Y pues también con este proceso en desuso se fueron incorporando otros instrumentos como fue la trompeta y el caso también del güiro, que en este conjunto musical de los jabalines, pues es un güiro que es hecho con un guaje. Bueno, tenemos también que la agrupación de los jabalines está conformada por la tercera generación en descendencia de don Francisco Ramírez, o sea, sus nietos. Los hermanos Aburto Ramírez conformaron la agrupación como un grupo familiar donde llegaron también a tocar junto con su padre. Francisco, bueno, la madre de los hermanos Aburto Ramírez, es hija de Francisco Ramírez, que si bien ella no se desempeña como música tradicional, sí se desempeña como bailadora. Entonces, esta agrupación surge en el seno familiar, cumpliendo una función social mediante la ejecución de géneros tradicionales, como les mencionaba anteriormente, que era la polca y los carabes. Posteriormente, se da también una profesionalización de la agrupación. En la agrupación hay otros parientes, por ejemplo, Jorge Ramírez, que fue el primer trompetista que tuvo esta agrupación. Él migró hacia la Ciudad de México y allá se desempeñó como músico mariachero. Entonces, estuvo trabajando un tiempo allá, invitó a su hermano, que se llama Raúl Ramírez, él toca el violín. Estando allá también tocó el mariachis, pero él tuvo la oportunidad de incorporarse a escuelas de música, donde aprendió, pues, al menos lo básico, como él nos dice, en la ejecución de la música. Y después regresan al rancho de las escobillas y ahora, pues, vienen con esta idea de los mariachis y deciden incorporar también la trompeta. Entonces, esto genera una hibridación en el grupo, tanto en la instrumentación como en géneros modernos, géneros actuales, que van a ir incorporando, que son los que posteriormente ahorita les va a comentar Ulises. Sí, pues, bueno, le puedes dar la siguiente diapositiva, por favor. Como lo comentaba mi compañero, pues, la inclusión de la trompeta fue a cargo de Jorge Ramírez por esta necesidad de emigrar a la Ciudad de México. Pero además, también existe una influencia bastante presencial, digamos, en los géneros que los jabalines ejecutan. La posición y difusión de las músicas comerciales con la industria cultural habla de la incorporación de nuevos géneros, ¿no? Y eso, pues, habla de una transformación en el repertorio musical, que en este caso es el reggaetón que tan en boga está. Y, pues, se apropia, digamos, en un gusto desde la concepción mordiana, pero que, si bien está, es presente, digamos, en el contexto festivo comunitario, no es el que predomina, digamos, porque siguen existiendo otros géneros musicales tradicionales que cumplen la función principal dentro de la fiesta. Es un caso bastante particular con los jabalines, porque no hay otro grupo musical tradicional que ejecute estos géneros y que los ejecute dentro de fiestas comunitarias, ¿no? Pueden existir estos grupos, pero, pues, ya es fuera del contexto comunitario en los poblados más cerca, como es Puro Arán, es Árido de Rosales, que ya hay grupos versátiles con instrumentos electrónicos y, pues, le dan la inclusión a géneros, este, pues, comerciales. Pero de una forma un poco más consciente, digamos, y yo te les voy a explicar. ¿Me le puedes dar a la otra, por favor? Pues, bueno, nosotros retomamos, pretendemos explicar, digamos, este proceso de apropiación por parte de los músicos, de apropiación y de adaptación desde la sociología con la estructura, el concepto de estructura social-relacional que propone López y Scott, que dice que, bueno, la estructura, la estructura relacional queda sujeta a las conexiones no directas con los músicos, como la accesibilidad de los consumidores ante la influencia de géneros comerciales, que por consecuencia no directa, no buscada, perdón, genera la participación activa de estas músicas en los contextos tradicionales. Esto es lo que ya les mencionaba. Existe esta inclusión de estos géneros y, pues, hay una readaptación. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Que ya voy, creo que un poquito atrasado con el tiempo. Pues eso, las transformaciones musicales se van dando en este contexto. Los músicos lo apropian, pero a lo que voy es que ellos ni siquiera, nosotros hicimos trabajo de campo con ellos, evidentemente se ven las fotografías. Ellos nos cuentan que ni siquiera conocen a los intérpretes de estas músicas. Por ejemplo, el género que ellos tocaron, el título de la canción se llama La Tusa, que es un reggaetón en boga interpretado por una colombiana, Carol G. Entonces, ellos la apropian y la resignifican, pero lo que están tocando realmente en el contexto comunitario no es un reggaetón, sino solamente lo adaptan a una cumbia. Entonces, la cumbia en el contexto festivo forma parte de la tradición entre los balcones de la tierra caliente, junto con sones, canciones, polcas y jarabes que se desarrollan en ese contexto. Pues ya, manera de conclusión rápidamente, pues yo lo que diría es que no existe una conciencia por parte de los músicos tradicionales al apropiar estas nuevas músicas, estos nuevos géneros, sino más bien que se dan, obviamente, por este proceso de que ellos trabajan en estas músicas, trabajan tocando en diferentes eventos sociales para la comunidad y quienes realmente son los mediadores, digamos, entre la inclusión de estos nuevos géneros, pues son quienes consumen la música, quienes dicen, bueno, yo voy a contratar tal músico, pero necesito que toquen tales géneros musicales. Es algo que también no está todavía completamente terminado por, obviamente, la ponencia que nos redujo en el tiempo, pero que se nos hace bastante interesante tratar de andar en este tema de los procesos de apropiación y resignificación de los géneros comerciales, incluidos en contextos tradicionales, cumpliendo funciones sociales que pertenecen al desarrollo comunitario. Entonces, por nuestra parte, sería todo. Muchísimas gracias. Ya me pasé un poquito. Entonces, gracias. Muchas gracias por su participación. Muy interesante. Qué buen trabajo de campo están realizando. Esperamos conocer los resultados que tenga este trabajo más adelante. Les agradezco mucho su participación. Gracias también a su maestro Jorge, quien anda por aquí. Ya va a platicar también algo sobre sus investigaciones. Y, bueno, damos paso a Edna Gabriela Olmedo, también de la Universidad de Guanajuato. Edna ya está por aquí. Sí, hola, aquí estoy. Hola, adelante, Edna. Buenas tardes. Voy a intentar compartir. Y me dicen cuando esté bien. Solo voy a cerrar la cámara por situaciones técnicas. ¿Me podrían indicar cuando ya esté presentándose, por favor? Todavía no. Creo que sigue cargando. Sí, parece que ahí va. Ahí está. Sí. Listo. Ok. ¿Lo pueden ver en modo presentación? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Pues, primero que nada, hola. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edna Olmedo. Estudio la carrera de musicología en la Universidad de Guanajuato como parte de la primera generación. Sinceramente, estoy muy, muy feliz de presentar mi trabajo titulado Evidencias iconográficas de la música en la obra pictórica de Rufino Tamayo. Pero antes de iniciar, quiero agradecerle al doctor Luis Díaz por haberme aceptado. Y sin más preámbulo, doy inicio. Rufino Tamayo fue un pintor que formó parte del grupo de los muralistas que marcaron la trascendencia artística del mexicano, plasmando la vida social, política. Creo que se atoró un poquito mi presentación. Pero, bueno, voy a continuar. Plasmando la vida social, política y cultural del país durante el siglo XX. Tamayo nació en Oaxaca, pero fue en la Ciudad de México en donde dio inicio a su carrera como artista visual a los 18 años. De aquí ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes y posteriormente colaboró con el Departamento de Dibujo Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Su virtuosidad lo llevó hasta Nueva York y, en parte, por su amistad con Carlos Chávez, el reconocido compositor nacionalista, ya que este último lo impulsó para presentarse a nivel nacional, probablemente una de las razones por las que sus obras se encuentran distribuidas por el mundo. Voy a intentar cambiar la presentación. ¿Sí me siguen escuchando? No sé si se trabó. ¿Te escuchas bien, Etna? Ok, voy a continuar y, pues, espero que mi computadora vuelva a reaccionar. Se escucha bien. Perfecto. En cuanto a los antecedentes de investigación, existen documentos como el de Muñoz, que propone estudiar la música desde otras disciplinas, lo cual permite obtener una amplia diversidad de análisis más allá de las perspectivas humanas y de las prácticas de materiales, sino como un complemento entre sí. Vitrán, que explica éxfrasis como la elucidación de la relevancia y significado del estudio iconográfico. Pérez, con un cuerpus de las carátulas de las grabaciones sonoras de la producción de Iberia de Albenis. Y Rodríguez, quien no por último, fue quien realizó un análisis pictórico de cuatro obras del siglo XX de Latinoamérica, en donde incluye una de las pinturas de Rufino Tamayo. Pero ninguno de ellos aborda la obra pictórica del artista como el mismo enfoque iconográfico que yo estoy proponiendo en esta investigación. Mi planteamiento va direccionado hacia la exploración temática musical desde la iconografía e historia musical de la pintura en México del siglo XX. Esta inquietud surge a partir de una breve búsqueda acerca de los muralistas y me fasciné por el trabajo de Rufino, ya que muestra a partir de una representación gráfica la cotidianidad de la vida con elementos musicales desde su perspectiva como artista visual. Luego me planteé las siguientes preguntas de investigación, en donde la primera se refiere a localizar las evidencias de iconografía musical, la segunda identificar las particularidades documentales de las obras recabadas y finalmente las características informativas del corpus iconográfico musical, el cual obtuve de los portafolios digitalizados del acceso abierto en la página de la Fundación Olga y Rufino Tamayo, de la Galería del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Recopilé un total de 25 obras con temática musical, cuya discriminación y selección la realicé tomando en cuenta que las imágenes tuviesen elementos musicales de manera visual como instrumentos musicales en la pintura o en la descripción y aquellas en las que aparecieran herramientas de sonido, por ejemplo, micrófonos o el fonógrafo, por lo que elaboré un inventario de la obra pictórica de Rufino Tamayo con evidencias de iconografía musical. La información dentro del inventario está constituida por el año de elaboración, el título o títulos de las obras, la técnica utilizada, las dimensiones y su localización física. Los campos que escogí para organizar el contenido los formule a partir de las preguntas de la investigación, así como también para facilitar la exploración y la revisión de las descripciones de las pinturas, ya que su orden cronológico permite conocer un recorrido diacrónico de su existencia visual, así como también identificar de manera cuantitativa y cualitativa el corpus, para luego poder aplicar la metodología propuesta por Rubina. Rubina propone la sistematización de evidencias para obtener aspectos de las imágenes y obtener mejores resultados en posteriores investigaciones, por lo que indica que la primera parte es identificar las evidencias entre contenidos... Ay, ya se movió. Voy a avanzar hasta donde voy. Ok. Quien propone sobre los diversos aspectos de las prácticas musicales, la representación de la identidad y cultura, y por último las teológicas filosóficas. En la segunda parte, sugiere determinar el carácter de las evidencias como probatorio, complementario o específico. Y por último, el grado de confiabilidad de las evidencias, por lo que abro cita de misma Rubina a lo observable y tangible que es el resultado del proceso creativo o la propia fuente figurada. Cierro cita. Para emplear este método utiliza una herramienta digital, Forms, para elaborar las gráficas a partir del vaciado del inventario, por lo que se demuestra que en los tipos de evidencia predominan los instrumentos musicales y la representación antropológica. En cuanto al carácter de las evidencias, en su mayoría fue probatorio. Bueno, antes de pasar a esa parte, aquí puse cuatro ejemplos diferentes de su contenido pictórico, de sus obras, en donde las organológicas, pues, solo son instrumentos, musicológicas con contenido musical de prácticas, antropológicas que hubieran figuras humanas, y el teológico filosóficas que hubiera más allá del contenido anterior que comenté. Bien, entonces, para el carácter, o sea, fue probatorio, perdón, en cuanto al carácter de las evidencias, en su mayoría fue probatorio, pero al obtener un alto contenido antropológico, algunas pinturas se localizan entre lo específico y lo complementario, por supuesto, que para entender mejor cómo fue terminado, me basé en la tipología previa que expliqué. Bien, y finalmente, su grado de confiabilidad lo determiné como medio, ya que emplea técnicas de cubismo. Para empezar a concluir, obtuve los siguientes resultados de las preguntas que me planteé al inicio. En cuanto a su localización geográfica, en México se cuenta solo con cuatro obras ubicadas físicamente, las cuales son Musas de la Pintura, Músicas Dormidas, El Canto y la Música, Venus Fotogénica. Siete se encuentran en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, y las 14 pinturas restantes se desconoce su ubicación públicamente. Entre las particularidades documentales de las 25 pinturas, cinco son reconocidas con nombre o nombres alternos. El año en el que destacó su producción fue en 1932. La técnica mayor empleada fue óleo sobre tela, y con respecto a sus dimensiones, solo se identificó un mural y las demás varían en tamaños. Sus características informativas las obtuve a partir de las gráficas anteriores. Las de orden organológico predominan los instrumentos de cuerda, demostrando el uso importante de este instrumento musical en el pueblo mexicano del siglo XX, además de que era pues de mayor acceso y hasta la actualidad sigue siendo así. Y también las de orden antropológico, en donde plasma la cotidianidad, la cultura y tradiciones mexicanas. Por lo tanto, pues se demuestra que el inventario como herramienta de investigación organiza la información y permite visualizar especificaciones de evidencias recopiladas de las pinturas, murales y los bocetos que pude obtener del muralista. Además, ese trabajo se encuentra en una primera fase, que es la exploratoria. Es una investigación que permitirá que las composiciones visores de Rufino Tamayo sean mostradas de manera analítica desde la perspectiva musicológica apoyada de la iconografía, permitiendo promover el área de la investigación musical desde otros ámbitos, incrementar la difusión de tradiciones mexicanas del siglo XX, la revolución, la música, la vida del mexicano propuesta desde su arte, empleado de manera multidisciplinaria. Y como comentario final, ya se ha planteado el análisis iconográfico e iconológico propuesto por Erwin Panofsky como siguiente etapa de la investigación. Por mi parte sería todo. Les muestro la bibliografía que utilicé, algo de la bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias, es muy interesante tu participación. Una disculpa a Joel Minjago de la Universidad Veracruzana. Ya me va a regañar su maestro, supongo que el doctor Rafael Figueroa es su maestro. ¿Es así, doctor Rafael? Buenas tardes. Joel, ¿estás en línea el doctor Rafael? Sí, aquí ando. Buenas tardes. ¿Es tu maestro el doctor Rafael? Sí, así es. Ah, muchas gracias, Joel. Disculpa que me retraté un poquito. Un saludo ahí a tu maestro. Un saludo para ti a la bella y hermosa Tierra Jarocha, donde mi esposa y yo, la doctora Sonia y un servidor vivimos muy a gusto y tenemos muy gratos recuerdos de cinco años que estuvimos radicando ahí en las penas de México, en Jalapa. Adelante. Jalapa. Bueno, voy a compartir pantalla. Me dice, por favor, si funciona esto. Está un poquito en cargar, pero parece que sí. Ok. Parece que está cargando. La pantalla, más bien eso, la otra pestaña. A ver. No sé si ahí se alcanza a ver algo. Yo veo la pestaña del coloquio. Sí, es que cuando pones compartir pantalla, hay varias pestañitas resaltadas en azul. Le pica esa otra. Y la que quieras tú destacar, ya la pones. Ah, ok. Una disculpa. Ya, creo que ya encontré. ¿Sí? Ahí está, el video. Sí. Ok, bueno, este, pues, mucho gusto. Un saludo para todas y todos. Mi nombre es Joel René Mijango Zúñiga y soy estudiante de la maestría en estudios de la cultura y la comunicación en la Universidad Veracruzana. Y, bueno, yo les vengo a presentar la ponencia titulada El soporte como vehículo de la memoria social. Estudio de caso del acervo videográfico del centro de documentación del Son Jarocho. Bueno, antes que nada, pues, debo advertir que soy intérprete, he sido promotor, gestor y tallarista, pues, de esta expresión cultural. Y ahora, pues, me toca jugar el rol de investigador. Bueno, para entrar en contexto, el Son Jarocho es un género musical originario de una región que ha sido denominada como Sotavento. Y, bueno, esta abarca parte de la zona centro-sur de Veracruz y parte también de lo que es el estado de Oaxaca y de Tabasco. Es fruto del mestizaje ocurrido durante la época colonial y, bueno, se ejecuta en celebraciones religiosas y seculares. Actualmente goza de cierto auge y, bueno, este auge es producto de un proceso de reivindicación cultural iniciado en la época de los 70s a finales de los 70s y que ha sido bautizado como Movimiento Jaranero. Este proceso consistió en la recuperación del Son Jarocho tradicional, es decir, el que se ejecutaba en las zonas rurales del Sotavento, en contraposición con el Son Jarocho blanco o comercial, que fue el que proyectó el estado y los medios de comunicación durante la época nacionalista. Bueno, para entonces, para finales de los 70s, el Son Jarocho era una expresión que languidecía, pues la mayoría de sus exponentes eran personas en etapa de senectud. Bueno, bajo esta situación, bajo esta realidad, se llevaron a cabo talleres, seminarios, estudios de la música, del baile, de la versada, de la construcción de instrumentos, se crearon agrupaciones, se organizaron fandangos, festivales y encuentros de jardineros y, bueno, se registraron los conocimientos de los zoneros veteranos en diversos tipos de soporte. Entonces, como parte importante de este movimiento, en el año de 1998 se formó el Centro de Documentación del Son Jarocho en la ciudad de Jaltipan, Veracruz, como resultado del trabajo de un promotor cultural llamado Ricardo Perri. Bueno, en este entendido, la presente ponencia tiene como fin exponer los elementos constitutivos del acervo videográfico de dicho espacio para reflexionar sobre la manera en que este videoarchivo, enunciado desde una posición particular, conforma una versión de una etapa de la memoria colectiva del llamado Movimiento Jaranero, reconociendo así las potencialidades y o carencias de la herramienta video como soporte y vehículo de la memoria. Este videoarchivo, grabado originalmente en VHS, da testimonio del trabajo, como ya se mencionó, que el promotor cultural Ricardo Perri, autor y propietario del mismo, se encontraban realizando en compañía de los músicos, soneros Licho Seguera, Patricio Hidalgo y Zenén Seferino, integrantes del grupo Chuchumbé, actualmente desintegrado. Esto a favor del Son Jarocho, entre los años 1994 y 1998, en el sur de Veracruz, en la localidad de Cozolacaque y sus alrededores. Bueno, el grupo Chuchumbé en su momento se destacó por el virtuosismo de sus jóvenes integrantes y, bueno, porque introdujeron nuevas propuestas al repertorio de zonas tradicionales y arreglos a los que ya existían. Y, bueno, por su parte, en aquella época Ricardo Perri se configuraba como un gestor y un escritor tras ganar el Premio Nacional de Periodismo en el año de 1987. Bueno, tras vivir en Jalapa, regresa a su pueblo natal, Jaltipan, interesado en realizar un proyecto cultural para revalorar las expresiones de la cultura popular de la zona, en el entendido de que se estaban perdiendo a raíz de la industrialización. Bueno, el sur de Veracruz es una zona donde tenemos grandes ciudades petroleras. Y, bueno, este material, este acervo videográfico, se puede dividir en su trayectoria de conformación y encontramos cuatro etapas o cuatro periodos. El primer periodo, como ya se mencionó, pues es el periodo de filmación que se da entre 1994 y 1998. El material se grabó sin pretensiones técnicas o estilísticas. Su único fin fue el de documentar lo que estaba sucediendo. Fue almacenado casi al instante de que se iba produciendo. Y la cámara que se utilizó para grabarlo, pues fue obtenida de manera fortuita. Fue un regalo que recibió Ricardo Perri de parte de su hermano, quien, sin ser experto, pues no dudó en darle uso. Y, bueno, también es importante considerar que en aquella época, pues, el video era una tecnología costosa. En este sentido, pues, empezó a grabar su proyecto cultural y el proyecto cultural que estaba gestando en compañía de los chuchumbés. Bueno, entre los eventos que enmarca el acervo se encuentran imágenes de la cotidianidad, visitas a músicos, soneros, veteranos, fandangos, encuentros de jaraneros, talleres, conferencias, ensayos, presentaciones, dentro y fuera del estado del grupo Chuchumbé, siendo esta agrupación, como se podrán imaginar, pues, la protagonista del material. Básicamente, la cámara los acompañó por alrededor de 12 municipios del estado de Veracruz y, bueno, la ciudad de México. En el año de 2010, pues, llega un chavo procedente de Canadá interesado en aprender sonjarocho. Y, bueno, este, da con el centro de documentación, se vuelve voluntario. Y una de sus grandes hazañas, pues, fue promover la digitalización de este material que se encontraba en condiciones desfavorables. Entonces, pues, sin ser experto, se las ingenió para encontrar la manera de poder digitalizarlo. Y, bueno, se transformó de VHS a DVD alrededor de 28 videocassettes. En el año 2014-2015, pues, Ricardo Perry, después de buscar por varios sitios, pues, dinero para gestionar el, para gestionar, digamos, la intervención de este material, pues, logra, este, que el Instituto Veracruzano de la Cultura, este, a través del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Veracruz, pues, logra gestionar dinero para pagar un editor de video que pudiera intervenir en material ya digital y, bueno, subirlo a su canal de YouTube. Bueno, la mayoría de los momentos encuadrados publicados son intervenciones musicales. En general, son contadas las entrevistas y testimonios orales. La mayoría es música. Al cuestionar a Ricardo Perry al respecto de esto, él dice que, bueno, su intención nunca fue la de hacer investigación o hacer etnografía o hacer, hacer un documental, sino que él solo convivía y cuando los demás tocaban, pues, él no grababa, ¿no?, en el entendido de que él solo era gestor de la música, más no músico. Entonces, él me contó que en un momento sintió que la cámara le apartaba del otro y dejó de filmar. La cámara se averió, fue desechada y, bueno, quedaron estos videocassettes que fueron digitalizados y que hoy en día, pues, contamos en YouTube y de ser un archivo privado, pues, ahora es un archivo público. Bueno, como lo veremos a continuación, desde el marco de la cámara y el punto de vista del camarógrafo, el video nos brinda la oportunidad de presenciar un acontecimiento en repetidas ocasiones sin haber estado ahí. Además, como opciones, como la de pausar, como la de retroceder o adelantar, podemos manipular el tiempo ahí contenido, enfocando nuestra atención en algún elemento de nuestro interés. Aquí les voy a presentar algunos fragmentos de videos que seleccioné. Espero que se reproduzcan y se escuchen. Joel, René, sí veo las imágenes, pero no escucho el audio, no sé los demás. Creo que hay que poner algo así, como compartir video y audio. Cuando le pones compartir pantalla, tiene una opción por ahí que dices... Ok. Voy a buscar la opción. Ok. Ok. Joel, René, tal vez puedas subirlo aquí en el chat porque no lo podemos ver. La liga, ¿tienes alguna liga o lo tienes en YouTube? Ok. No se oye, Joel, René. No te escuchamos tampoco. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿me oyen a mí? Sí, pero no escuchamos el audio. Se ve el video, pero no el audio. Ok. Bueno, veré la manera de compartírselos después porque si no... Me va a comer el tiempo, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Algo con lo que quieras concluir? Bueno, en conclusión, este material es un repertorio de imágenes y de sonidos que nos hablan de la cultura musical del sur de Veracruz. Este... Y de la evolución performática del son jarocho, del movimiento jaranero y de sus protagonistas. Es a su vez un repertorio de versos, fraseos para cantarlos, es un repertorio de melodías para guitarra de son, de rajeos y afinaciones para jarana y de pasos para el zapateado. Bueno, es un testimonio de la historia que puede contribuir a entender por la actualidad. Es un soporte y vehículo de un fragmento de la memoria colectiva del movimiento jaranero. El video es una herramienta que sin duda permite perpetuar nuestros recuerdos, los cuales se convierten en pequeñas ventanas de tiempo. Y a pesar de ser grabadas desde un punto de vista particular, al ser apropiadas por otros, generan nuevas interpretaciones de lo acontecido, contribuyendo a la constante actualización de la memoria colectiva. Para el caso del acero videográfico, el son jarocho es un material que se grabó de manera amateo, que aunque toma de protagonista a los integrantes del grupo de Chuchumbé, muestra parte de la trayectoria de festivales, agrupaciones, intérpretes, investigadores y promotores consagrados en el gremio sonero en Veracruz, algunos de los cuales hoy en día ya no están con nosotros. En esencia es un elemento que refuerza lo oral, lo gráfico, lo sonoro y lo textual. Es huella casi viva de lo acontecido, es una forma de aproximación a un tiempo y espacio distante que da pauta a la reflexión, al conocimiento y al cuestionamiento del pasado, contribuyendo de igual manera a replantear el hoy y el mañana. Gracias. Muchas gracias, Joel Rene, por tu participación. Y toca el turno a la doctora Soledad Ramírez. Sí, yo voy a compartir pantalla también. ¿La están viendo ya? Bueno, pues, mucha oportunidad. Quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialmente a la Unidad de Artes, por estos seis años ya de convocatoria a través del doctor Díaz Santana, porque, pues, se dice muy fácil, pero llegar a seis coloquios es una gran fortuna. Entonces, en esta ocasión yo quiero ser muy breve. Se trata de un trabajo todavía en ciernes, de una fuente que acabo de encontrar, de un obsequio que hiciera un músico, un empresario, más que nada francés, que estuvo viviendo en Zacatecas. Y comenzaré. Dice, tras la restauración de la República en México, uno de los paradigmas se centró en la educación. Y en palabras de Gavino Barrera, quien también fuera el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria, leemos, para nosotros, la obligación general de adquirir por lo menos la instrucción primaria no es cuestión de principios o de rutinas, es cuestión de progreso. Y lo que es, más aún, de existencia social. Entonces, este trabajo se centra exactamente en el momento en el que se creó en Zacatecas un hospicio para albergar a todos aquellos niños huérfanos que, pues, resultaron de distintas guerras en el siglo XIX que hubo aquí en México. Y, bueno, también empata con esta tendencia de generalizar a través de la Federación Recién Restaurada en la República, cuando se emitió en 1868 la Ley de Instrucción Pública y algunas instituciones, como en este caso, el Hospital y Casa de Ejercicios de la Bufa, que había operado desde 1910, ahora era administrada por la Iglesia. Y ésta funcionaba también como un asilo de niños abandonados. En adelante, a partir de 1878, se creó por decreto una junta de beneficencia integrada por banqueros, comerciantes, entre ellos el señor Ramón C. Ortiz, Manuel Darquí, el doctor Francisco Solís, que junto con el jefe político de la ciudad de Zacatecas, de nombre Antonio Dávila, se complementaron los recursos para optimizar la operación de esta nueva institución que ahora llevó el nombre de Hospicio de Niños de Zacatecas y la sede era el Exconvento de Guadalupe. El objetivo de esta institución que estaba basada en estas escuelas europeas, específicamente en Florencia, Italia, de la Escuela de Artes y Oficios, pues aquí en el hospicio de lo que se trataba, era también brindar asilo a los infantes huérfanos de padre, de madre o ambos, que tenían entre 5 y 14 años. Ahí tenían acceso a la educación elemental y aprender algún oficio en el que se podían desempeñar al egresar de la institución y éste abrió formalmente sus puertas en 1878 con 100 alumnos que se habían traído de este antiguo asilo administrado por la iglesia anteriormente. Bueno, inicialmente había talleres de imprenta, hilados y tejidos y zapatería y además de la instrucción elemental y secundaria que se les daba en esta institución. Ya cuando se abrió la preparatoria, pues también hubo la posibilidad de estudiar ahí, además de algún oficio, la preparatoria. Y bueno, el documento que nos convoca en esta tarde es específicamente un donativo que hiciera el señor Berroguet. Y leo, fechado el 16 de febrero de 1879, es precisamente la respuesta de estos benefactores, específicamente Ramón Ortiz, que conociendo la generosidad de don Domingo Berroguet, recibió una respuesta de la ciudad de Stadtson, Francia, y él había enviado ya una orden a la casa Rousseau, Oliver y compañía en París citada y decía, estos señores me dicen que para el 20 del mes estará todo listo y lo remitirán en un paquete francés este mes. Como les encargué a Veracruz, tenía intención y deseos de manifestar al estado de Zacatecas mi agradecimiento. Ahora usted me ha proporcionado la ocasión de cumplir mis deseos. Entendemos que de su propio peculio y como gratitud al buen trato y amistades cosechadas durante la estancia de don Domingo Berroguet en Zacatecas, que como les comento, era un empresario que administraba varias compañías mineras, él mismo mandó fabricar estos instrumentos y materiales que en breve estarían viajando en el paquete francés hacia México. Este objeto, perdón, este obsequio contenía, se trataba de tres cajas que viajarían desde el puerto de Veracruz y a partir de ahí, bueno, de Francia a Veracruz, Domingo Berroguet se hizo cargo del embalaje, tanto de los costos y todo de los instrumentos y a partir de que llegaran al puerto de Veracruz, las autoridades zacatecanas se habían comprometido a pagar el embalaje para llegar por tierra hasta Zacatecas. Y bueno, aquí en esta diapositiva les estoy mostrando exactamente en qué consistía este precioso donativo. Vemos que había unas reproducciones de instrumentos, tanto violines, lupot, como copias de Stradivarius. Y bueno, pues fue un regalo que transformó la vida de muchos músicos y sobre todo que generó en el propio hospicio todo un movimiento musical que se gestó a partir de entonces. Aquí vemos la banda, una imagen aproximada de la primera década del siglo XX, en donde ya los niños estaban uniformados. y vemos también cómo portan sus instrumentos de aliento y gracias a este donativo también se pudo organizar una orquesta típica. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. en la que, bueno, al año siguiente de este donativo, vemos que ya la banda estaba tocando a un nivel tan alto que ya estaban siendo invitados por Estados Unidos para que asistieran a la temporada de baños en Nueva York. Específicamente desconocemos, como les decía, es un trabajo en Ciernes. Sí, lograron asistir a estos niños, pero creemos que no, porque si no la prensa lo hubiera anunciado con bombo y platillo. Aquí tenemos otra imagen y les voy a comentar que uno de los directores de esta banda era el maestro Aurelio Elías. Yo creo que es el violinista que está aquí a la izquierda. Y este violinista solicitó los instrumentos porque él daba clases tanto en el hospicio de niños, también dio clases en la escuela normal. Estos niños, al parecer, son los de la escuela anexa a la normal que formaron una orquesta también. Y a continuación, vemos cómo la banda ya estaba presente entre 1887 en todos los diferentes eventos. Fue una de las bandas que no faltaba en ningún acto cívico y, pues, por la calidad interpretativa que tenían y el rigor, pues, muchos de ellos fueron nutriendo poco a poco las orquestas del país. A las siguientes décadas, pues, le dio la posibilidad a muchos niños de los que estaban en este asilo de convertirse en músicos y, sobre todo, de dirigir e irradiar con sus conocimientos otros lugares del estado y en estados circunvecinos, incluso en el extranjero. A manera de conclusión, pues, aquí tenemos que esta donación que hiciera el empresario francés Domingo Berrowe al Hospicio de Niños de Zacatecas transformó no solo la vida de estos infantes, sino también la actividad musical del estado de Zacatecas. Apenas un año había transcurrido y su prestigio les hizo visibles incluso más allá de las fronteras. No había evento en el que no estuviese presente esta banda y después la Orquesta del Hospicio engalanó las principales festividades cívicas y sociales en la ciudad y también en municipios y estados aledaños. La gran calidad de este obsequio impactó en el destino de muchos niños y jóvenes que se formaron en esta institución y se convirtieron con el tiempo en personajes tan importantes como Carlos Whitman, que en 1913 fungió como director de la banda del estado de Zacatecas y en 1928 llevó la batuta del 40º Batallón. Y qué decir de don Juan Pablo García Maldonado, director de la banda del estado de Zacatecas en el periodo de 1957 a 1996. Y como ellos, muchos músicos sentaron las bases del desarrollo musical en la región y en la capital de la república y en el extranjero. Muchísimas gracias. Les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen algunos datos que podamos intercambiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Sonia Medrano por su participación. Ya queremos conocer la investigación completa que está haciendo. Y antes de pasar a la siguiente mesa, quería, bueno, si me permiten adelantarme y participar un servidor, ya que tengo muy mala vista y ya se me está haciendo un poco de noche. Así que si me permiten, yo quisiera intervenir. Es una intervención muy breve. Les estoy compartiendo aquí por el chat una invitación para el martes, este martes próximo en la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está organizando un seminario de música y el martes participa un servidor, este martes a las 5 de la tarde, en donde voy a hablar de este tema extensamente. Para esta ocasión preparé este resumen de esta, precisamente de esta conferencia magistral, que se llama Nás allá del texto, análisis integral del narco corrido. Es difícil hablar del narco corrido sin caer en la exageración. Por desgracia, desde este punto lo observan muchos medios masivos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, la opinión pública e incluso algunos destacados investigadores, incluyendo musicólogos y etnomusicólogos. Lo anterior se debe a que su percepción de estas canciones se basa exclusivamente en el análisis de las letras. Pero algunos académicos tienen una perspectiva diferente y esta ponencia intenta seguir dicha línea procurando ser un contrapeso al énfasis que se ubica en el análisis y comentario de las letras, aislándolas de todos los demás elementos. Para ello, quiero resaltar la polisemia entre el discurso textual y el discurso musical, así como de los espacios físicos en los que se ubican estos significados heterogéneos para formar todavía un nuevo sentido. Mi propuesta es que el conflicto de símbolos de los discurridos tiene la función de enfatizar el aspecto lúdico en los contextos performativos de la música. Asimismo, la industria musical nos presenta cada año y la consigna parece ser, mientras más provocativas y violentas, mayor visibilidad mediática. El narco corrido es heredero del corrido tradicional y la recepción por parte de un público que no es consumidor habitual de los mismos está prejuiciada de inicio, pues tal como lo mencionó Peter Van der Merck, cito, los argumentos estéticos solo son posibles cuando tienen lugar dentro de un discurso crítico compartido. Fin de la cita. Por su parte, el profesor de psicología, John Sloboda, nos recuerda que, cito, la capacidad de leer el lenguaje emocional de la música, lenguaje que, por cierto, no tiene semántica, es una habilidad adquirida y tal vez no debe sorprendernos que un grupo de sujetos ordinarios no demuestre mucha conciencia de los detalles más finos de este lenguaje. Fin de la cita. Primeramente, debo subrayar los sentimientos que causan en el escucha las diferencias entre las tonalidades mayores y las tonalidades menores. Que a grandes rasgos, y aceptando que no son percepciones universales, en nuestra sociedad occidental, tendemos a asociar las escalas mayores y las tonalidades mayores con emociones felices, triunfantes, y las escalas menores con emociones tristes, e incluso nostálgicas y derrotistas. Incluso los niños de cinco años de edad han asimilado las progresiones de acordes, tal como lo demuestra la respuesta eléctrica del cerebro en diversos estudios neuropsicológicos que se han realizado en niños pequeños. Teniendo en cuenta lo anterior, examinar la música solamente basados en sus coplas es estudiarla de una manera bastante parcial. Pues, como ha observado el sociólogo inglés Simon Freed, el análisis de la letra no revela nada sobre la música que las acompaña, ni sobre las prácticas sociales asociadas al género musical, tampoco sobre los contextos donde la música tiene presencia, y menos aún sobre la reciprocidad que se establece entre la música y el público. Lo primero que llama la atención en muchos narco corridos es la estructura rítmica, melódica y armónica, herencia de los viejos corridos de la Revolución y de la Guerra Cristera. Y, como muestra de su parentesco, podemos conjuntar esta semejanza y esta cercanía, por ejemplo, entre los corridos de la Toma de Zacatecas y el corrido de Culiacán. Esto, bueno, los pueden buscar estos corridos, si no los conocen, en YouTube. Hay muchas versiones. La Toma de Zacatecas es un corrido famosísimo de la Revolución y el corrido de Culiacán es ya un corrido contemporáneo. A pesar de que este último, el corrido de Culiacán, no es propiamente un narco corrido, podemos verificar la oposición entre el texto y las ideas musicales. Pues nos preguntamos, ¿cómo es posible que alegremente se impone la tonalidad de sol mayor con ritmo de vals que cuando encontraron a los protagonistas de este corrido tenían las tripas de fuera y un perro se las comía? Los reporteros, especialmente los europeos, le hacen estas preguntas al especialista en arco corridos, al doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta, de la Universidad Estatal de San Diego, y los mismos periodistas dicen que la música parece de circo, mientras que lo que se narra es sangriento. Esto, bueno, es un comentario personal que me hizo el doctor Ramírez Pimienta. Si solamente analizamos la letra sin escuchar la música que la respalda, es probable que muchas personas se horroricen y se perturben con los versos. Pero no sucede lo mismo en los contextos urbanos y rurales donde se consumen estas músicas, en un concierto o en una fiesta, mientras se baila y mientras se canta, después de haber bebido algunas cervezas, o paseando en un auto mientras se transgrede el espacio público por medio del boom car. En los espacios donde se consumen los narco corridos, esta letra violenta, violentísima, acompañada de una suave melodía de vals, no se recibe aisladamente ni pasivamente. Aquí lo terrible y lo grotesco se retoma de muy antiguas tradiciones populares y puede ser interpretado como una broma pesada, un acto de catarsis, una asociación del humor al lado del horror, o adquiere un cariño extravagante y alegre, pues lo grotesco integrado a la cultura popular se aproxima al mundo humano, lo corporiza. Para finalizar, es notable la preocupación que existe en amplios sectores de nuestra sociedad mexicana respecto a la influencia negativa que ha ocurrido. Pero yo me pregunto, y les pregunto, ¿acaso alguien supone una zona que tiene conocimientos culturales mínimos, olvidará sus valores y cambiará el grupo de su vida solamente por escuchar una canción que dura tres minutos? Los sociólogos Berger y Thomas Lugman están seguros de que esto no es posible, ya que podemos ubicar al narcocorrido en lo que ellos consideran una zona limitada de significado y cuando el narcocorrido acaba, el oyente vuelve a la suprema realidad de la vida cotidiana. En relación con la realidad, las otras realidades son tenues y efímeras. Los versos de una canción no son determinantes en nuestra vida, tal como se hizo evidente en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Los Ángeles en California, en el caso del cantante, contra el cantante y compositor de heavy metal, O.C. Osborne, acusado de ser responsable por el suicidio de un joven porque supuestamente escuchaba su música. El juez desestimó el caso dictaminando que, cito, las letras de la música y la poesía no tienen la intención de ser y no deben ser leídas literalmente. Las personas con hables entienden las letras musicales y las convenciones poéticas como las expresiones figurativas que son. Fin de la cita. Estoy seguro que el fallo del magistrado puede ser aplicado a cualquier género de música popular o de cualquier música donde se quiera imponer una relación de efecto entre el contenido de la letra y una conducta violenta. Las coplas de los narco corridos muestran parodia y picardía. Son bromas obscenas que no todos entienden. Transgreden la realidad y el orden social de manera simbólica solamente. Y la conjunción de letra, baile, música y espacio performativo se convierte en una válvula de escape que libera la tensión. Un montaje teatral donde se muestra una imagen que otorga identidad a un grupo y en donde ese grupo, esa comunidad discriminada se siente empoderada y consigue tratar una definición periférica y marginal para desquitarse por un momento con la autoridad. Es necesario que se realicen efectivamente investigaciones que abarquen un gran corpus de narco corridos. Pero aquí podemos adelantar que el público consumidor relaciona esta música con la fiesta y con la dipso manía y se burlan de las estrofas, por lo que no debemos tomar tan seriamente este aparato cultural llamado narco corrido. Diversas publicaciones neuropsicológicas han demostrado que los escuchas ordinarios asocian las tonalidades mayores y el tiempo apresurado de la música con la felicidad, siendo ambas características habituales de un narco corrido. Por si fuera poco, las baladas del narcotráfico son escuchadas en grupo habiéndose confirmado que cuando estamos acompañados la reacción hacia la música es mucho más entusiasta que cuando estamos en soledad. Para comprender la antigua risa popular presente en los narco corridos, una investigación que pretenda ser integral debe analizar todos los elementos de la canción y sus contextos donde se presenta, aspirando a ser multidisciplinaria. Ya desde hace años el gran filósofo Michael Bachting señaló que la risa popular y sus formas constituyen el campo menos estudiado de la creación popular y que su naturaleza específica aparece totalmente deformada porque se le aplican ideas y nociones que le son ajenas. Muchas gracias. Bueno, continuamos en este sexto coloquio internacional la investigación musical en las regiones de México con Alma Valeria Olmos Huerta de la Universidad de Guanajuato. Alma ya está por aquí. Estoy en la tarde. Voy a compartir el tiempo cuando ya se vea el modo de presentación por favor. Todavía no, todavía no se vea. Ok. Creo que se está cargando. Vamos a ver. Bueno, doy inicio. Mi nombre es Alma Valeria Olmos, estudiante de la licencia de tecnología en el séptimo semestre de la Universidad de Guanajuato. Mi tema es Domingo Lobato, 1920-2012. Como planteamiento del problema se pretende en respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué tan amplio es el cuerpo de evidencias sobre el compositor mexicano de Guanajuato? La tecnología de investigación es acerca de conocer la historia del compositor como también parte de su discografía y algunos méritos que le realizaron en vida. De tal manera, desde este análisis iconográfico. Tratará en primera instancia de un análisis iconográfico por medio de la metodología de Rubina, 2010, de su artículo de Ver para creer, una aproximación metodológica al estudio de la iconografía musical, que en cada categoría se distinguirán los siguientes tipos de evidencias. Uno como tipo organológicas, dos musicológicas, tres antropológicas y cuatro teológicas filosóficas. En el siguiente capítulo abordaré la metodología iconológica de Erwin Kupanovsky, 2001, que se enfoca en formular algunos pasos a 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 sobre interpretación iconológica o iconográfica. Uno de los principales objetivos es la difusión de materiales inéditos y rescatar a compositores mexicanos como ahora es el caso de Domingo Lobato Bañales. Como aplicación de los resultados, en primer nivel abordaré la metodología de Rubina como primera instancia. Los datos que mencionaré en cada nivel o tipo de evidencia iconográfica son por encima de toda la investigación que se ha realizado durante cada semestre de mi carrera, sin embargo por el corto tiempo, lo haré de manera meramente breve. En primer nivel, como tipo de evidencias iconográficas de tipo organológicas, en la siguiente imagen se muestra a un ser humano tocando algún instrumento de tipo cordófono, como lo vemos en la imagen número uno. Por lo que es el caso del compositor Domingo Lobato presente en esta fotografía. En las siguientes evidencias iconográficas tipo musicológica son todas las que comprenden la disciplina, contexto cultural, social sobre música. Domingo Lobato está tocando su instrumento, como lo vemos nuevamente en la imagen número uno. Se trata de una técnica bien empleada por la abertura de sus dedos y la postura de sus manos. Las imágenes muestran un contexto musical, ya sea por medio de un instrumento musical plasmado o por el mismo disco hacen representación de una organología o infografía por el contenido del disco, como vemos en la imagen número seis. Distinguir los tipos de evidencias iconográficas de tipo antropológico. En las fotografías uno, dos y tres se muestra el compositor Domingo Lobato Bañales de cuerpo presente. En las evidencias de tipo teológico filosófico, en la portada del disco de la imagen seis, aparecen figuras religiosas, el contenido se trata de misas religiosas, en este caso de católicas. Como segundo nivel, determinar el carácter de evidencias figuradas de tipo probatorio, complementario y específico. En tipo probatorio, las imágenes hablan por sí mismas. Se encuentra tocando un instrumento, nuevamente como lo vemos en la imagen número uno, por lo que facilita la información del contenido. De tipo complementario, pueden convertirse en fuentes secundarias de información para un propio discurso académico. En este caso lo vemos desde la imagen número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. El carácter de evidencia figurada de tipo específico, considero que es difícil saber varias cuestiones, como de dónde viene, entender el significado, etc. Se muestra al compositor en las imágenes relativamente, pero es difícil saber su contenido musicológico a simple vista. No se cuenta con suficiente información dentro de las fotografías, como lo podemos ver en la imagen número ocho o en la imagen número nueve. En el tercer nivel es estipular el grado de confiabilidad alto, medio o bajo. En el alto se muestran fotografías de carácter organológico del compositor lobato. Nuevamente lo vemos en la imagen número uno e imagen número tres. Estipular el grado de confiabilidad medio. Hay información media porque en la imagen nos muestra que es un disco del compositor, sin embargo, no muestra la propia imagen del lobato. Por lo cual, si no fuera porque el nombre esté escrito en el disco de manera contraria, sería difícil tener dicha información, como lo vemos en la imagen número cuatro, cinco, seis y siete. Estipular el grado de confiabilidad bajo. Como mencioné en párrafos anteriores, estas imágenes muestran un bajo desarrollo de información. Creo que sería difícil comprender su contenido musicológico a simple vista. En la imagen nueve nos muestra que están en un sepelio de un ser humano, pero no hay información alguna de que trate del mismo exdirector de la UDG. En la imagen se muestra a un ser humano, hombre mayor, que está vestido de forma elegante, tocando un instrumento musical, que en este caso es el piano. Como en el siguiente nivel de análisis iconográfico, por la vestimenta del hombre habla de prestigio, que en este caso usa camisa blanca y pantalón de vestir negro, por lo que habla de buena presentación. Por tal, hace énfasis en que posiblemente se trate de una presentación de una de sus obras, así que probablemente sea también compositor. Al no tener partituras presentes, hace referencia a que se trate de una obra musical de memoria y por ende de su autoría. Se aprecia también que tiene muy buena técnica, pues la postura de sus manos. Así lo deja ver, en este caso, la abreviatura o la posición de la mano. Es importante destacar que este compositor tiene un aprecio por sus documentos, pues la cantidad de libros y discos se nota que tiene una intencionalidad en vida, o que tuvo intencionalidad en vida de conservar sus documentos. Y por último, en el tercer nivel de interpretación iconológica, se trata del compositor Domingo Lovato, mexicano. Por su camisa blanca hace énfasis a ser latinoamericano, la guayabera que está usando. Se cree que tiene una trayectoria larga, pues la cantidad de documentos lo señala. Se logra apreciar, de cierta manera, algún reconocimiento, por lo que lo hace uno de los mejores compositores en nuestro país, por los cuadros o pintura que se ven a parte superior derecha, derivo que tiene un acercamiento con el arte europeo. Tal vez parte de su formación académica tuvo influencia europea. Igualmente se puede apreciar que ha escrito mucho y que las hojas introducidas en los folders que tiene en el anaquel se tratan de manuscritos que en algún momento querrán que sean analizados y o publicados. Y bueno, como conclusión, a pesar de que somos pocos los interesados en el rescate de obras o investigaciones de compositores mexicanos y específicamente en el compositor antes expuesto, se cuenta con un número interesante, como lo vimos anteriormente, de referencias iconográficas publicadas para que se logre un ciclo de vida del maestro Lobato. Aquí muestro mis referencias. Ojalá que todos hayan podido ver la presentación, porque sé que algunos tuvieron algunas fallas. Y pues concluyo de esta manera. Muchas gracias, Alma. Muy interesante esta participación sobre este gran compositor mexicano que, como bien dices, hace falta revalorar. Y bueno, también, Juan Guato, toca el turno a Renier. Un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Ah, muchísimas gracias, doctor, por organizar este evento y por permitirme compartir también parte de mis investigaciones con los aquí presentes. Voy a proceder a compartir pantalla. Me notifica si lo puede ver, por favor. Me parece que está cargando ahí. Ok. Ahí está. Sonidos. Sí, ¿lo pueden ver? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, mi intervención estará centrada en parte de los resultados de mi investigación como parte de la maestría que desarrollé en la Universidad de Guanajuato y que ha ido enriqueciendo con nuevas lecturas, referencias bibliográficas y que me ha permitido, pues, obtener una visión un poco más holística en torno a los procesos musicales que he estado describiendo en mi investigación. Ahora mismo estoy inmerso en otro tipo de investigación, pero creo que puede ser interesante para cualquiera que quiera interesarse en las conexiones musicales, en los campos culturales que se han estado desarrollando en nuestra región en los últimos 60 años, pues, justamente compartir esta información. En este sentido me estaré refiriendo a una obra compuesta por el compositor mexicano Mario Curialdán en 1973 que se llama El Concierto de Santiago y lo voy a emplear quizás como un pretexto para hablar un poco de lo que sucedió en torno a las conexiones musicales, musicológicas en la Casa de las Américas durante los años 70 del pasado siglo. En este sentido, cuando en 1973 Mario Curialdán terminó su Concierto de Santiago, el proyecto ideológico defendido por la Revolución Cubana que había triunfado el 1 de enero del 59, integraba un imaginario alcance mundial en torno a su papel liberador en el ámbito latinoamericano. En gran medida esta afinidad se debía a una suerte de aura romántica asociada al mito de los rebeldes barbudos que vencieron, con un inmenso apoyo popular, eso hay que recalcarlo, a la tiranía de Fulgencio Batista. También a la repercusión internacional del mayo francés del 68, a una suerte de plaga de dictaduras que se habían extendido por la región, al crecimiento de la desigualdad social en el ámbito interno de cada país y del hemisferio, a la incursión guerrillera del Che en Bolivia, así como a la consolidación de las primeras medidas del gobierno en la isla. Entre estas, la reforma agraria y urbana y las nacionalizaciones que fueron vistas con muy buenos ojos en muchos países de la región, aunque sabemos que para el caso cubano no fueron tan positivas. Si bien el proceso de radicalización hacia un sistema socialista que se consolidó precisamente en los 70, cuando Mario Curia Aldana compone esta obra, es en extremo polémico debido a los métodos coercitivos empleados desde el poder estatal, la implementación de dicha agenda se exportaba como la avanzada de las ideas marxistas en América y como la implementación exitosa de un modelo socioeconómico justo, aunque suficiente bibliografía hay para cuestionar esta afirmación. Pero sin duda uno de los rasgos esenciales de la Revolución Cubana era su declarada oposición a la ideología e intereses estadounidenses, postura denominada entonces antiimperialismo que se alineaba con el polo soviético durante la Guerra Fría. Entre otras repercusiones, ello supuso el alejamiento de las expresiones de la industria cultural capitalista y la generación de un movimiento latinoamericano de izquierda que suponía una alternativa emergente a la institucionalidad panamericana impulsada desde los Estados Unidos desde principios del siglo XX. Poco después de la llegada de los barbudos al poder, concretamente en abril de 1959, fue fundada la Casa de las Américas, que es una institución que desde entonces se ha encargado, aunque no ha sido la única, de regir los nexos culturales entre Cuba y Latinoamérica. En primer momento, como alternativa, el bloqueo político ejercido contra la isla una vez que se declara el carácter socialista de la revolución, aunque paralelamente devino plataforma ideológica afiliada a las posturas marxistas esgrimidas por el gobierno cubano. Como resultado del trasiego sustentado por la Casa, los documentos relativos a la gestión y a la discusión de la actividad musical, así como de música anotada y grabada, constituyen una parte significativa del acervo de la institución. Aquí estoy utilizando las categorías para el tratamiento, análisis de los documentos musicales generados por la musicóloga cubana Miriam Escudero. Todas estas fuentes es necesario que sean cruzadas en el análisis para obtener una visión holística de los procesos musicales acontecidos en dicho espacio. En este marco, una de las betas por explorar es la voluminosa producción musical académica mexicana relacionada con la Casa de las Américas durante los 70, uno de cuyos exponentes es el concierto de Santiago. Dado que esta obra no es más que la punta del iceberg del mencionado fondo documental, me propongo indagar en qué medida el concierto se rige como praxis sociomusical que refleja y participa de un momento histórico en el que ambos países se mantenían conectados por la vía diplomática y cultural a pesar del aislamiento que se le imponía en la región al país caribeño. Asimismo, el hecho de que el concierto surge como resultado de la visita que realizara Curia Aldana a la isla en 1972, a cuya ciudad Santiago está dedicado, genera interrogantes sobre el modo en el que compositor contextualiza en términos de Ana María Ochoa su imaginario sonoro sobre Cuba. En este sentido, reconozco la naturaleza compleja e itinerante del pensamiento y la acción de los sujetos, de modo que la imagen sincrónica emergida de los documentos aquí estudiados, sobre todo del concierto, solo permite acceder a un periodo constreñido espacio-temporalmente, así como a un ámbito de lecciones ideológicas que no necesariamente marcan la totalidad de la obra intelectual de Curia Aldana. Conversando con musicólogos que conocieron a Curia Aldana, específicamente con Liliana González, ella me cuenta que aproximadamente en los años 2010, Curia Aldana ya se había alejado bastante de las ideas iniciales de la Revolución Cubana. En consonancia con ello, es menester apuntar que constituye una inquietud de la investigación que desarrollé de terminar los nexos existentes entre los significados sonoros socioculturales, los contextos y los códigos desplegados en las composiciones. En este sentido, al decir de Gino Stefani, la cultura musical se expresa en la relación entre epistemologías, estéticas, prácticas discursivas, así como habilidades comunicativas concretadas en el manejo de códigos significantes que guardan una estrecha relación con las experiencias musicales de los individuos. La producción de sentido en torno a la música con y mediante códigos constituye una dinámica diacrónica que se nutre de las experiencias musicales en estrecha sinergia con procesos cognitivos en los que se acumulan, refuncionalizan y resignifican los códigos que el sujeto ha incorporado como parte de su universo sonora. Aquí es importante recalcar que esta teoría de la cultura musical ha sido reapropiada en la obra de Rubén López Cano en términos de competencia musical, pero básicamente están extrapolando esta cuestión compartida por sujetos en un ambiente cultural determinado a la especificidad de un creador. Entrando en materia, en la Casa de las Américas, según la musicóloga cubana Liliana González Moreno, durante los 70 en la Casa se configuró un campo intelectual latinoamericano en el sentido de Pierre Bourdieu alrededor de la música académica que se expresó en la construcción de un proyecto creativo común como concreción de un inconsciente cultural regional en el que se inscriben, y cito, las apropiaciones del sentido cultural de una época que hace posible el sentido particular en el que se encuentra la expresión de cada creador. Cierro cita. Como parte de una ponencia que le escuché y que luego transcribió Liliana, ella apunta lo siguiente, Casa de las Américas. En la década de los 70 se convierte en territorio de disputas, creación, manifiestos, interconecta individuos en diálogos sostenidos a través de sus eventos, ideas y prácticas culturales de diversos entornos sociales del continente, y conforma así ciertas redes de identidad colectiva. En este sentido, como se pudo comprobar en los documentos recabados, no es posible determinar praxis discursivas monolíticas, sino más bien diversas, pero con hilos conectores alrededor de posturas estéticas de marcada agencia ideológica asumida por compositores en diversas gradaciones y alcances como marcadores de una identidad individual creadora y colectiva. En el sentido de cómo los mexicanos que fueron en gran medida a Cuba durante 70 y 1990, justamente porque México fue el único país que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba, se ha reportado como parte de la investigación la presencia en muchísimos conciertos y simposios. Específicamente fue importante, como vemos en pantalla, el encuentro de la música latinoamericana del 72, en el que hubo una declaración al final de muy fuerte intención político-ideológica tendiente al marxismo que no fue suscrita por todos los participantes. Digamos, compositores como Curia Aldana y La Vista lo firmaron, pero Héctor Quintana no lo firmó, estuvo en total desacuerdo. De modo que es una de las pruebas de que no fue un bloque monolítico, sobre todo los mexicanos que se concentraron en la Casa de las Américas. En cuanto a otro de los espacios de circulación del saber y el campo cultural en torno a la Casa de las Américas, el Boletín Música, una publicación que surge entre 1970 al 90, como la primera época y luego se retoma en el 90, en el 2000, si mal no recuerdo, pero entre esta época, entre el 70 y el 90, encontramos 378 artículos y podemos ver que tras Cuba, que tiene 53 artículos, el país más representativo es México. Justamente una parte significativa de los artículos que están en el Boletín parten de compositores, intérpretes y musicólogos mexicanos. En estos temas tratados por mexicanos, evidentemente la música académica es central. La historiografía sobre compositores mexicanos se lleva a la delantera, luego las reflexiones estéticas de compositores e intérpretes, y por último, investigaciones con cierta elocubración teórica que podemos relacionar con la musicología. En el caso, para hablar de estas dicotomías que se producieron incluso dentro del grupo de mexicanos, podemos contraponer las dos figuras centrales que son Mario Lavista y Mario Curialdán. Mario Lavista, por su parte, defiende en los espacios de la casa la necesidad de apropiarse de lenguajes de la nueva música, entonces con un carácter crítico para reinsuflar de nueva vida los lenguajes en América Latina. Mientras que Curialdán se aferra a su concepto del nacionalismo popular, que también retoma lo tradicional nacional folclórico y lo baña de toda la tradición académica contemporánea. En este sentido, el concepto manejado por Curialdán en sus textos que denomina nacionalismo popular emerge de la tesis que sostiene acerca de que lo indígena nacional, mestizo mexicano, no se preserva, y cito, en hechos históricos o símbolos a los cuales una tradición académica o mercantil asigna significados concretos, en este caso de lo nacional, sino en las obras de arte y en los principios filosóficos del pueblo. Voy a abreviar un poco. Así pues, el concierto de Santiago desde su génesis composicional se ha inmerso en una lógica de porosidad sonora, teniendo en cuenta estas relaciones del nacionalismo popular con su carácter latinoamericano, que como veremos permea su discurso de referentes teóricos y sonoros del área caribeña y conexa. Como les había comentado, en 1972 se produce el encuentro de música latinoamericana y Mario Curialdán decide viajar a Santiago de Cuba para participar de las fiestas populares en Santiago. Claro, así surgen los primeros apuntes de la sonata que posteriormente se van a convertir en el concierto de Santiago. Cuando llegan a México comienza un espistolario cruzado entre funcionarios de la Casa de las Américas, del Ministerio de Cultura, en pos de estrenar la obra en Cuba, de lo cual no hemos tenido todavía noticia alguna, pero sí hace llegar a la Casa de las Américas los programas de conciertos desarrollados en México. En este sentido, ya entrando a la particularidad, podemos ver que en el concierto de Santiago desde el punto de vista técnico hay un equilibrio entre códigos en el sentido de este fan y cultos, como por ejemplo una morfología asociada al tradicional concierto solista, pero a la vez podemos ver que aparecen instrumentos de raigranbe, vernácula caribeña, es decir, bongos, tocadoras, clave, que se contraponen con el sector de las cuerdas. También podemos ver en este tipo de contrastes, elaboraciones temáticas cercanas al movimiento serial, pero en este caso no dodecafónico. Tenemos alusiones a las músicas populares cubanas, en este caso por las foliotimias y las síncopas isóctonas que tienen alto nivel de notativo para el son, la rumba y géneros conexos, así como el tumbao que precisamente por los elementos armónicos pueden ser conectados con otras músicas caribeñas, como específicamente el bossa nova, cuando incluye el calabazo brasileño. Y en estos compases podemos ver un típico tumbao de son que específicamente por la estabilidad armónica y por el bajo anticipado puede ser relacionado con el son urbano de principios del siglo XX. Aquí podemos ver alguna de las bibliografías que he estado citando y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Renier. Y bueno, a los interesados, este trabajo que nos presentó hoy va a salir en un formato más extenso en el libro que la Universidad Autónoma de Vozcalentes va a publicar en breve y que, como les comentaba, va a estar disponible para abierto, para acceso abierto a un libro digital. Y bueno, toca el turno al doctor Rafael Figueroa Hernández de la Universidad Veracruzana. Un gusto que nos acompañe, doctor. Un gusto saludarlo. Bueno, yo no tenía el gusto de conocerlo, pero por supuesto que todos los músicos, yo creo todos los que estamos aquí, conocemos su obra, ¿verdad? Que ha estudiado extensamente la música jarocha. Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias. Qué bueno que estoy aquí. He tenido algunos problemas con la conexión, pero espero que me estén escuchando bien. Pues sí, bueno, lo que más se conoce en mi obra es lo jarocho, pero como todo buen veracruzano, yo soy rumbero y jarocho. Son las dos vertientes de mi trabajo, lo que llamamos acá tierra adentro y mar en fuera, lo que nos une con el Caribe, pero también nuestra tierra adentro. Voy a hablar ahora del son jarocho, voy a ver si no hay problema compartiendo mi pantalla. Me avisan si la ven. Ya le di el clic donde se supone que debería de darle. Sí, parece que está cargando. Se tarda unos segundos en aparecer. Bueno, si no, yo lo puedo dar así de todos modos. Ahí está la versada jarocha. Ándale, ya estamos. Entonces, os damos la presentación. Y vamos a trabajar. Buena parte de mi trabajo ha sido precisamente el trabajo con el son jarocho, que tiene muchas vertientes. Estamos hablando de una vertiente danzaria, una vertiente musical, cultura, etc. Lo que voy a tratar ahora es la parte de la lírica. ¿Por qué de la lírica? Porque es uno de los elementos más vivos, más en movimiento dentro de la cultura jarocha. Primero voy a hablar, que eso es lo que me interesa mucho. Eso generalmente se piensa, y bueno, en el son jarocho, evidentemente, pero también en casi todas las músicas tradicionales, en una oralidad primigenia. Vemos el son jarocho como si estuviéramos en el siglo XIX, que sí, en el siglo XIX, en los orígenes de la cultura jarocha, se daba una oralidad casi prístina. O sea, que no había otra, o un contraparte. La escritura era muy poco usual. Había una baja o casi nula alfabetización, pero se heredaba todo oralmente. La lírica, que venía del siglo de oro español, cuartetas, quintillas, sextillas, décimas, todo se aprendía de oído. Eso fue dando como resultado lo que acá en la tradición jarocha llamamos como versada, que es un concepto individual y colectivo en el cual versada se le llama a todos los versos que alguien o una comunidad se sabe. Algunos vienen de incluso siglos atrás, otros son recientes, otros son modificados de los versos sabidos y otros son algunos nuevos que se hacen para el momento. Algunos se preparan con anterioridad, otros se improvisan en el momento. Pero esto es la versada jarocha, el son jarocho en su parte lírica, como si lo viéramos desde el punto de vista de la oralidad que Ong llama como oralidad primaria. ¿Qué es lo que pasa? Que estudiando el son jarocho en la actualidad, yo me atrevo a aventurar un término que le llamo oralidad compleja, porque no estoy de acuerdo en esta dicotomía oralidad y escritura, como la trabajan muchos de los teóricos, sino que yo lo veo como la necesidad de construir estos opuestos binarios que tanto le gustan a la cultura occidental, de ponerlos como dos extremos o como dos mundos que son totalmente opuestos y que uno nulifica al otro. Eso se ha trabajado mucho la realidad de la escritura, pero yo no lo veo como opuestos, yo los veo como dos elementos de un mismo fenómeno de comunicación, porque la oralidad y la escritura, para el caso del son jarocho, pero para muchos otros casos de músicas tradicionales, se han ido interrelacionando de una manera crecientemente compleja, desde que a principios finales del siglo XIX, a principios del XX, empieza la alfabetización, que con la alfabetización, pues empiezan a dar algunos, ¿cómo se podría llamar?, ejemplos de que la escritura puede ayudar y fortalecer la oralidad, porque en el sotavento empezaron a aparecer muchos cuadernos que los versadores, pues aprovechaban, oían un verso y lo apuntaban, se les ocurría un verso y lo apuntaban, lo cual no quería decir que la escritura estaba tomando el fenómeno, sino que simplemente la escritura llegaba a apuntalar al asunto oral. Luego vinieron las grabaciones y pasó básicamente lo mismo, con algunas diferencias obvias, en el sentido de que las grabaciones permitieron una transmisión del conocimiento oral mucho más amplia de lo que se lograba con una oralidad totalmente pura. Simplemente la oralidad pura permitía un cierto intercambio en donde la permanencia física era importante, con las grabaciones ya no necesitábamos tener enfrente a la fuente, el origen de la música y muchos de los versos que originalmente se grabaron se convirtieron en, pues como en fuentes ineludibles a la hora de tocar. Entonces muchos grupos que empezaron a tocar después de que empezaron las grabaciones, se aprendían los versos que salían en la grabación y se le tomaba como la versión específica, la versión correcta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con la versada jarocha contemporánea? Es que la práctica de la versada jarocha sigue siendo un fenómeno primordialmente oral, a pesar de que cada vez más aparecen impresos, cada vez más aparecen cancioneros, aparecen colecciones de décimas, colecciones de versos, a pesar de que la escritura está ya muy presente dentro del medio jarocho, de todos modos el fin último sigue siendo oral, que eso es algo que hay que apuntalar. Pero se ha realizado una relación bastante interesante con la escritura. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, Bueno, también tendríamos que apuntar que la mayoría de los cultores ya es alfabeto, ya pasó por un proceso de alfabetización. Muchos incluso, muchos de los cultores de la versada jarocha contemporánea tienen ya estudios superiores, licenciatura o más arriba, y entonces eso hace que la relación con la escritura sea cada vez más importante, pero sin quitarse el carácter básicamente oral de la práctica jarocha. Por lo pronto, por ejemplo, aparecen las redes sociales que durante mucho tiempo fueron primordialmente escritas, uno escribió un mensaje, pero la inmediatez de la respuesta lo acercaba mucho a la oralidad. Incluso yo alcancé a ver ejemplos todavía los que existen de ciberrepentismo, o sea, de improvisación en las redes en las cuales alguien escribe algo y alguien inmediatamente le contesta otro verso o empieza con un verso y alguien hace el segundo verso y el tercero y el cuarto, así hasta que terminan una estrofa, tanto por escrito como originalmente eran las redes sociales o ahora oralmente. O sea, alguien se graba en estos Facebook Live y manda un verso y alguien casi inmediatamente, casi como si estuviera en una reunión de controversia presencial, pues empiezan a intercambiar versos y a contestar y a hacerlo. Las transmisiones en vivo ahora se han vuelto muy comunes en el Sonjar 8 y lo cual da la posibilidad de una retroalimentación inmediata, lo cual lo acerca. es cada vez más cerca, más lejos del concepto tradicional de la escritura impresa y mucho más cercano a la oralidad que de esta manera se complejiza. Además, las publicaciones impresas, la mayoría de las en el Sonjar 8 se han hecho cancioneros, hay publicaciones personales de alguien que edita sus décimas en un librito, etcétera, se han vuelto muy comunes, pero en la práctica se vuelven solamente una fuente para ser leídas. Es decir, alguien publica el libro y generalmente ese libro llega a manos de alguien, se compra, pero ese alguien lo utiliza para leerlo en familia, leerlo entre cuates, para que se diga, para ir a un encuentro de jaraneros y leerlo. Entonces, dando fe de que la escritura está ahí, la escritura es cada vez más importante en la relación simbiótica de oralidad de escritura del Sonjar 8, pero la práctica de la versada jarocha sigue siendo primordialmente oral. Una oralidad compleja que es la que nosotros planteamos en esta ponencia. Gracias por ver el video.